El mundo fitness, el ejercicio, básicamente el gimnasio, está totalmente lleno de mitos y leyendas. Unos dicen que se debe trabajar de una forma y otro llega y lo contradice. Nosotros, los simples mortales que no tenemos suficiente conocimiento sobre ese tipo de temas, no sabemos a quién hacerle caso. Suplementaciones, anabólicos, esteroides, proteínas, ejercicios, peso, técnica... Bueno, hay mucho de lo que hablar el día de hoy, es precisamente para eso que tenemos a nuestro invitado, una eminencia, al menos lo es para mí, alguien a quien admiro desde hace muchísimo tiempo. Está involucrado en todo lo que tiene que ver con el mundo fitness y, aparte de eso, ya comenzó con su etapa de empresario desde hace tiempito, con su propia marca de suplementos. Exacto, estamos hablando de la eminencia Farid Nafa. Esperamos que con este podcast muchos de ustedes puedan salir de dudas, al igual que yo, y que todos tengamos un correcto desarrollo de nuestro cuerpo. Recuerden que el ejercicio es muy importante, no solamente para aquellos que quieran verse bonito, sino que es el mantenimiento del vehículo en el que nos transportamos. Además de que si nos podemos ver bonitos, pues, hombre, no está de más. Por favor, démosle un fuerte aplauso a Farid Nafa. Un aplauso ahí en el chat, un aplauso ahí en el chat, por favor, como si fueran los del equipo de producción. Farid, una eminencia del mundo fitness. ¿Cuánto llevas vos dándole a todo esto del mundo fitness, viejo Farid? Parce, yo conocí el deporte sin mucha disciplina. Hace por ahí unos 20, 25 años siempre he estado muy impregnado de deporte. Hice atletismo en el colegio, hice patinaje, hice bicicross. Siempre he estado ahí. Lo que pasa, y posteriormente llegué al gimnasio por rehabilitación de una lesión. Conocí el gimnasio y yo dije, vea, marica, esto tan chimba. Y la primera vez que yo pise un gimnasio fue hace como unos 20 años. Solo que ahí mis encuentros con el gym eran como las personas normales. No con tanta disciplina, sino que entraba, salía, tres meses sí, seis meses no. Este año no hice casi gimnasio, el otro hice más gimnasio. Pero realmente cuando me conecto al modo que vivo ahora mi vida con, digamos, la relación que tengo con el gym, fue hace 12 años cuando me di cuenta que iba a ser papá. Ahí yo cogí esto así, religioso. ¿Y por qué justo en ese momento? O sea, ¿vos querías ser papá o como cualquier colombiano lo cogió por sorpresa y dijo, hijueputa, ¿qué hice? ¿Qué me metí? No, papi, es como cualquier colombiano. Cuando usted está más embalado y saca un préstamo bien y fue puta en Colombia. Papi, sus espermatozoides tienen conexión directa con data crédito. Ellos saben, ellos se ponen al garete, se ponen activos. Usted puede hasta preñar cuando una mujer le lava sus calzoncillos. O sea, el nivel de fertilidad es súper sallallín. Entonces, en el peor momento de mi vida, destruido psicológicamente, destruido como persona, destruido financieramente, no di cuenta que va a ser papá. Entonces, tenía un vicio, el peor vicio que se ha apoderado de mi vida, el trago, porque me quedo de tener muchos contactos con la vida nocturna, porque antes de ser fitness, yo quería ser reggaetonero, ya tú sabes. ¿Vos querías ser cantante, querías ser artista? Sí, yo quería ser artista y la luché mucho. Me encanta, me sigue encantando la música. De hecho, por ejemplo, allí, no sé si se alcance a ver una batería que tengo dentro de mi oficina, una batería electrónica. Porque siempre me ha gustado muchísimo la música, incluso ahora estando en el fitness, por hobby he sacado tres, cuatro temitas cuando he podido tener tiempo, porque a mí me encantaba la música. Entonces, yo, cuando termino mi carrera como ingeniero agroindustrial, yo me voy para República Dominicana a luchármela, a guerreármela, a tratar de hacer algo en la música. Y no tenía la disciplina, no tenía la madurez como persona. Entonces, cuando conozco ese mundo y me la empiezo a luchar laboralmente en ese mundo, pues ese mundo, digamos que me derrota en la parte personal, en la parte de madurez. Y no me quedaron sino recuerdos chimbas de la música y muy malos hábitos, como el licor. Entonces, estaba en un momento muy difícil, que estaba siendo empeorado por cosas que pasaban en mi vida personal. Como que se había acabado mi familia. Yo tuve una familia muy linda. Mi papá, mi hermano, mi mamá. Fuimos muy unidos y todo. Y justamente cuando yo estoy de viaje, la familia se acaba. Se vuelve una mierda. Y yo sufro mucho estando por allá. Porque yo, no, ¿cómo así mis papás? Que éramos tan cercanos y todo eso. Y eso se acaba. Entonces, yo en ese desorden de vida nocturna, papi, le abro la puerta plenamente al licor. Y eso es una huevona para quien no se ha sentido atrapado por algún vicio. Uno dice, ay, marica, tirarse la plata en el casino. Qué estupidez. Es porque usted todavía no es ludópata. O usted dice, ay, no, marica, no es capaz de enfiestarse con drogas solo en los fines de semana. Lo tiene que volver para la semana. Es porque usted no es drogadicto. Asimismo, yo me levantaba y yo ya quería tomar. Eso es una ansiedad. Eso es algo que controla su vida. Además, teniendo en cuenta que por lo general los vicios o las adicciones se generan para escapar precisamente de problemas personales, como vos estás diciendo. O sea, intentan, intentan como solventar o llenar ese vacío emocional con un vicio que los llena de dopamina en el momento. Muchas veces esa es la justificación, pero la mayor justificación es huevonadas de uno, porque usted sabe que el trago es malo, usted sabe que las drogas son malas, usted sabe que el juego si se le sale de control es malo. Yo, por ejemplo, ahora tomo y ahora no es problema para mí. El problema de todos los vicios es cuando usted deja que sobrepasen el grado de control que usted tiene sobre ellos. Yo, marica, ahora puedo tomar, emborracharme perfectamente y ya. Y se quedó como se le queda a una persona normal, una fiesta, una rasca. Ahí quedó. Pero en ese entonces no lo podía controlar. Entonces yo empiezo esta carrera en el fitness es porque me doy cuenta que voy a ser papá y vi que lo que estaba haciendo que toda mi vida fracasara era que algo tenía el control de mi vida y no era yo. Era el trago. Entonces yo digo, a mí esta vaina del gimnasio me gusta. Yo creo que eso puede ser como una especie de terapia, un escape a decirle no al trago. Yo no voy a tomar porque voy a ir todos los días al gym, voy a estar juicioso y esa fue como mi terapia. Y entonces desde el momento que yo me doy cuenta que voy a ser papá, donde tenía una mierda en la vida en todo sentido, hasta que nace mi hija, yo voy todos los días al gym, incluso los domingos. Porque yo decía, hola chimba, yo voy a ir los domingos porque donde yo no vaya el domingo, el sábado me da por chupar. Entonces yo dije, la chimba, yo mejor voy a ir todos los días, como para tener la excusa de que no, no me voy a emborrachar porque mañana tengo gym y yo no voy a faltar y no voy a ir en Guayaba porque entrenar en Guayaba eso es una gonorrea papi. Entonces ahí fue donde empieza mi camino serio en el entrenamiento, en la disciplina del entrenamiento. Y paralelamente pues empieza un cambio de vida porque yo cuando el fitness cambia mi vida y a mí me tocó empezar al revés. Porque mucha gente entra al fitness para cambiar el físico y luego de que me cambia el físico, hay sorpresa, me cambió la mente. En cambio yo entré al fitness para que me cambiara esa mente y posteriormente yo dije, ve, mira como me estoy poniendo de musculación. Entonces yo conecté de forma diferente a como usualmente conectan la gente con el fitness porque obviamente hay como es que esa vanidad, ese componente físico. Yo no entré realmente por el físico, sinceramente, o sea, cero. Yo de hecho ni espejeaba al principio. Uno cuando está muy, muy, como en el fitness físico, uno espejea y yo no, yo estaba pensando en otras cosas. Pero mucho, la gente literalmente hace espejo al fallo, huevón. Espejito al fallo. Yo no, pero obviamente luego sí pasé por esa etapa. Después de que había, de que el fitness había arreglado mi mente, obviamente yo, ay, Conorra, mira como, ay, como soy una chuba de sexy. Entonces ahí sí ya hice espejo al fallo y tuve que vivir todas las cosas del fitness. Los errores, las obsesiones, yo no puedo comer carbohidratos, quiero entrenar tres horas porque más es mejor. Entonces ha sido chimba porque entré por esta, cambié esta. Cuando empiezo a tener la parte física proveniente, la recompensa física proveniente del fitness, obviamente simplemente soy un adepto más al fitness que comete todos los errores que se cometen normalmente dentro del fitness. Pero que en sumas y restas, yo digo que el fitness cambió totalmente, profundamente mi vida. Y por eso yo quiero que muchas personas conozcan el fitness. Por eso soy divulgador de fitness desde hace muchos años. La gente, muchas personas me conocen nuevo por ProScience, porque obviamente cruzamos fronteras y todo eso, pero es que mi carrera viene mucho antes de ProScience. ProScience es como menos de la mitad de mi carrera. Entonces yo quería genuinamente devolverle al fitness, aportarle algo chimba al fitness, porque a mí esto me dio mucha luz y muchas bendiciones. Entonces yo, mi vida se comporta mucho como esa película de cadena de favores, de que uno ha pedido a usted le paso algo bueno. Si usted lo deja ahí, eso es pecado. Entonces yo devuelvo, yo miro cómo impactar a las personas positivamente, porque esto me cambió a mí. Y yo a veces me encuentro con personas que están muy mal. Entonces yo les digo, ay, yo también estudié así de mal. Venga, le presento una cosa, una chimba que le puede servir a usted, que es el fitness. Pero crees que el ejercicio, antes del podcast tienen que saber que yo me reúno con los invitados y Farid no fue la excepción. Hablábamos precisamente de que el fitness se volvió una secta. Eso no significa que esté bien, tampoco que esté mal, pero el mundo fitness también se volvió como un tema sectario. Ahora que mencionas de que el ejercicio que cambia la vida, hay un personaje muy, muy nombrado por ahí, llamado Jados Fitness. Ese man que es español, el de fucking mileurista. Y el... A panza, a panza. Ese es. Y para ese man, básicamente la respuesta a cualquier problema es ejercicio. Burpees, ¿no? En el idioma de él es burpees. Y yo creo que el ejercicio de por sí te ayuda muchísimo. A mí me ha ayudado un montón en temas de autoestima y con autoestima uno mejora un montón de más factores porque es una cadena. Es un sistema. Vos tenés... Mejoras algo dentro de vos y eso ayuda a su vez a que otro aspecto o factor vaya mejorando poco a poco. Pero precisamente para eso hay que saber qué es lo que se está haciendo en el ejercicio. Vos mismo lo mencionabas ahorita. Y es que cuando uno ingresa totalmente nuevo al gimnasio, se encuentra con un montón de personas que te meten un montón de mentiras, pero vos ni siquiera sabes. Y comenzás a seguir esas mentiras y a divulgar esas mentiras. Como, por ejemplo, hay manes que simplemente tienen el famosísimo ego del gimnasio. Que usted llega al gimnasio así todo flaquito, todo desgualamido. ¿Qué hago? Y llega un man y lo coge. Tiene que levantar mucho gonorre. Y al otro día, papi, ni se puede mover mi hermano. Y eso termina haciéndole un daño, le desgasta articulaciones, termina con lesiones y, bueno, un montón de cosas. Y precisamente para eso es este podcast. Ustedes que nos están escuchando, para que no caigan en ese tipo de problemas y alguien con experiencia, que en este caso es Farid, pues los pueda guiar. Si es que apenas está comenzando, ya comenzó, no importa el nivel en el que esté. Importante, ¿no? Importante el conocimiento. Como reza la conocida frase, el conocimiento es poder. Comencemos precisamente con eso. Ah, bueno, yo antes que nada, y esto es adelantarnos un poquito ahorita que lo mencionaste, vos, ¿cómo consideras la vanidad en el gimnasio? Porque, bien, la vanidad no está mal, pero si se lleva al extremo, ya es maluco. Y hay personas literal que van al gimnasio simplemente para trabajar espejo al fallo y son personas demasiado vanidosas. Pero me parece que a veces en sus prácticas se van a los extremos, prácticas tanto de alimentación como de entrenamiento, por ejemplo. ¿Vos qué opinas acerca del gimnasio como sinónimo de vanidad? No, yo creo que todos somos vanidosos en cierta medida, solo que la concepción de la vanidad en cada persona es demasiado individual. Tu vanidad está asociada, no sé, a un factor que tiene un porcentaje de dinero, un factor que tiene un porcentaje de ego, de mostrar ciertas cosas, otro de tu físico realmente. Entonces, cada quien tiene una concepción diferente del éxito, de la riqueza, de la vanidad. Y eso está bien porque en últimas todo lo tenemos y yo no tengo ningún problema con que la gente sea vanidosa. De hecho, yo he visto que la gente más vanidosa es la que puede dejar que el fitness le penetre con más facilidad. Y eso es un autobracer. Pero sí, digamos que permite que el fitness te penetre con más facilidad, más lubricadito, justamente porque uno toma esa vanidad, ese componente de vanidad como un punto de apertura y eso está bien. Lo que pasa es que la vanidad debe ser vigilada muy de cerca por la cordura porque es que hay personas ya muy loquitas weón por conceptos de vanidad que incluso pelean con la salud de la persona. entonces chimba chimba huevón porque vanidad quiere decir que hay cierta autoestima y eso está bien. Todos necesitamos amor propio, todos necesitamos vernos bonitos en nuestro concepto de vanidad, sea cual sea, el tuyo es diferente al mío. Chimba huevón porque eso te va a llevar a quererte, a valorarte y a hacer cosas por tu cuidado. Pero debe estar vigilada muy de cerca por la cordura que esa vanidad no te lleve a sacrificar momentos con otras personas, que no te lleve a sacrificar tu salud, que no te lleve a sacrificar tu funcionalidad. Hay esos modelos que se ponen como unas fetas como hasta acá huevón. O sea, está ya bastante distorsionada digamos que esa parte de la vanidad porque obviamente no la vigiló de cerca la cordura. Yo estoy de acuerdo por ejemplo, marica, si una vieja se quiere hacer una cirugía estética la gente llega y dice ay no, esa que va al gym y es más operada que quién sabe que, pues que hijueputas, pues si ya se hizo la operación pero ahora se cuida esa operación fue la cuota inicial para que ella se pusiera juiciosa en el gym. Pues marica, a mí no me parece bien porque ella de pronto cambió algo que la hacía sentir insegura, que no le gustaba de ella. Entonces ella tomó el primer paso y se hizo una cirugía estética pero esa cirugía estética dio pie para que diera el segundo paso y dijera ay marica, pues si yo ya me hice la cirugía estética pero si no me la cuido entonces pues puede que no salga bien. Entonces eso, tal vez esa vanidad mira que es lo que yo digamos que enlazaba. La vanidad te lleva a hacer otras cosas que pueden llegar a ser positivas. Fuera de eso el ejercicio no solamente es para tener un buen cuerpo y estarlo exhibiendo que no hay nada de malo en ello como estábamos diciendo sino que el ejercicio además es necesario para la salud. O sea, no importa si tu meta es tener el cuerpo por ejemplo de Farid, tenés que hacer ejercicio sin importar la edad, es el mantenimiento del cuerpo, de las articulaciones, es como un carro, un carro lo pueden dar todo lo que quieran y es muy bonito y todo pero tiene que hacerle mantenimiento constante o si no se termina atrofiando y o dañando. Yo te decía este tema de la navidad es que de la navidad de la vanidad nos adelantamos un montón de meses. No, yo te decía este tema de la vanidad más que todo porque hay gente tan entregada a esto que quieren por ejemplo tener cambios muy rápidos y es cuando se empiezan a chuzar de la manera mala porque es que a ver los ciclos y ahorita vamos a tratar ese tema precisamente. Las personas que se ciclan muchas de ellas y te lo digo porque en mi gimnasio cuando yo comencé con mi vida fitness que te hago una aclaración yo era un gym rat yo era deportista de alto rendimiento hace muchos años atrás y con el parcero con el que yo iba al gimnasio éramos gym bros papi nosotros veíamos todos tus videos éramos reseguidores de vos pero a morir marica a muerte entonces a nosotros nos ofrecieron ciclos nos ofrecieron chuzo pero un chuzo irresponsable porque si hay que tener un tratamiento antes o sea previo y post y ese marica prácticamente era venga yo lo chuzo ya que tengo aquí las agujas y tengo todo para aplicarle la dosis un parcero de nosotros de hecho accedió a eso y tiene diabetes tipo 2 hay gonorrea diabetes tipo 2 papi mira te voy a decir una cosa yo tengo mucho prejuicio por eso y he sido tan criticado y he recibido tanto hate y obviamente entre más crece mi carrera pues más crece el hate más crecen los frustrados que me tuvieron ahí al mismo nivel porque yo yo vengo desde que ni tenía carro y lo mostré en redes sociales yo ni tenía carro yo no tenía ni celular huevo ni celular con lo que yo subía el material a redes era una porquería y muchos estaban ahí y yo me les fui muy lejos y muchos que querían tener mis resultados en todo en la carrera en muchas cosas ya no no lo lograron y eso genera mucha frustración entonces yo tengo una gran comunidad de hate así como tengo obviamente 10 20 veces más más grande mi comunidad de personas que me llaman hay mucho hate y gran parte del hate se ha originado es porque siempre me reclaman como que hey hable pues de esteroides hable diga que se chusa y yo nunca hablo de eso obviamente quienes más te críticas son obviamente los que menos te conocen parce y no conocen que detrás de 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 lo que pasó en redes sociales con mi carrera yo tengo una historia muy trágica relacionada con los esteroides y es que uno de mis parceros parceros cercanos que iba todos los días a mi casa se murió por abusar de los esteroides muy joven 24 años de edad entonces yo dije marica esto es el diablo esto si mata gente o sea a mi me lo decían porque yo también fui niño más chiquito menor madurez visión más limitada y siempre me decían los esteroides son peligrosos y entonces cuando entro más fuertemente en el mundo fitness y empiezo a compartir escenarios con doctores con nutricionistas marica pilas que los esteroides son malos y obviamente quienes estamos en la industria fitness siempre estamos cerca de esteroides de hormonas de sanas de maricadas incluso muchas veces los hemos probado porque yo he dicho que yo los he probado no lo mantengo diciendo porque no lo quiero promover entonces en este espacio que no está en fitness sí lo puedo decir abiertamente de que yo he tenido acercamientos a sustancias ni siquiera me gusta profundizar en cuáles te voy a decir por qué porque en cierta medida eso es promoverlo eso es normalizarlo eso es llegar a la mente inmadura de un niño de 15 años y si yo digo no una vez yo tenía mucha fuerza porque tomé oxandrolona él ¿qué tomó oxandrolona? y entonces él va a notar oxandrolona y sus papás no lo dejan consumir esteroides pero él va a ahorrar de los descansos y algún día su sueño va a ser comprar una oxandrolona entonces yo no hablo hablo muy abiertamente de este tema tema que ha generado mucho hey es porque marica le tengo un prejuicio ni el hijo de puta después de que mi parcero se murió o sea es que cuando a ti el tema te toca no es lo mismo cuando a ti te hablan uy en Colombia se disparó la extorsión cuando a ti te extorsionan huevón eso es totalmente diferente no es lo mismo cuando a ti te dicen cuando estuvo cerca la muerte de ti se llevó al parcero al que iba todos los días a tu casa porque él trabajaba conmigo vendiendo suplementos él se rayó se enloqueció de la cabeza y él quería la filosofía de no pay no gain y estoy dispuesto a todo y quiero morir en mi ley si me toca y se murió en su ley entonces yo no hablo abiertamente del tema no quiere decir que no conozca no quiere decir que no haya estado allá porque yo he probado ciertas sustancias pero es que huevón al otro lado del que consume tu contenido tú en cierta medida al normalizarlo al mencionarlo al abrirte en este tema tú puedes estarle abriendo la puerta a otra persona que no tiene la madre suficiente para que consuma esa sustancia o para que sea más inquieta respecto a cómo se debe hacer un ciclo y lo vea es que él lo hace eso es normal y este otro también lo hace eso debe ser normal eso no es normal empezando porque eso es ilegal o sea los esteroides no están tipificados dentro de la ley entonces empezando dentro de tanto detractor y jader que uno tiene si lo quieren embalar por hablar de un tema ilegal de ahí se pueden pegar entonces yo me cuido de muchas cosas y eso ha generado papi una avalancha de hate de que diga diga su ciclo no no voy a hablar de esa mierda eso de verdad mata personas no no voy a hablar de algo que es ilegal no voy a incentivar el consumo de esto normalizándolo diciendo si yo lo hago no lo voy a hacer perfecto eso era uno de los puntos que íbamos a tratar entonces ahorita ahorita lo hablamos hasta donde pero lo podemos tratar más a profundidad solo te estoy explicando mi punto de vista sobre los esteroides y el punto de vista de los consumidores fitness de de que chocan cuando yo les digo yo prefiero promover alimentación aprendan a comer yo prefiero promover entrenen como unas bestias aprendan a entrenar yo prefiero promover compren los suplementos que son los que si funcionan basados en ciencia o en evidencia a promover me gustó muchísimo como usar oxandrolona primo volán uno de los mejores esteroides porque no es tan hepatotóxico no no voy a hacer eso entiendo no perfecto bueno y yo acá no que tengamos esa aclaración justo en este momento porque ahorita vamos a tocar ese tema te cuento aquí por encima invitado me farid que hace poco hice un streaming metiéndome a esas conversaciones random con personas de todo el mundo y había un pelado de bogotá él es seguidor mío no sé si está aquí en el chat tenía 15 años tenía un cuerpo el hijo de puta pa pero el hijo de puta es más parecía pues de 19 20 años y yo le dije uy marica pero 15 años es que desayunas con esteroides y me dijo sí es que yo me ciclo papi 15 años 15 años 15 años en 15 años ni ha terminado de desarrollar su propio eje hormonal ese niño no tiene la madurez la madurez y las herramientas marica fisiológicas para afrontar todo lo que puede hacer un ciclo en el hueón entonces si si yo hago parte de esas personas que cada vez le ponen más en bandeja de plata este tipo de comportamientos a las personas yo me siento muy mal yo prefiero ser un influencer tú eliges qué tipo de influencer quieres ser de hecho el término influencer ha tenido muchas connotaciones negativas eso es influencers pero también ese influencer me cambió la vida entonces yo prefiero ser asociado a un influenciador de cosas buenas que a un influenciador de cosas malas así a muchos les duela y les pique que yo no hable de temas que ellos quieren que yo hable importar un culo si ellos quieren que yo hable de esos temas yo soy el que quiero ser un buen influencer y entonces dicen doble moral ¿por qué putas doble moral? ¿por qué putas doble moral si yo prefiero promover cosas buenas? ¿qué tal que yo sea una porquería de persona? pero si en mi rol como influencer yo solo promuevo cosas buenas estoy generando un buen rol como influencer porque estoy influenciando positivamente a las personas no quiere decir que yo sea una excelente persona todos tenemos siempre muchas cosas por trabajar y queremos cambiar y queremos más crecimiento personal y espiritual y laboral y muchas cosas pero si mi rol como influencer es positivo yo estoy bien estás haciendo bien tu trabajo ahora sí entremos bien en materia porque hemos estado tocando temitas así en la superficie picando aquí picando allá comencemos con lo que vinimos a hablar y como todo en la vida pues tiene un principio el principio en este caso es el inicio de las personas en el gimnasio vamos a hablar de vamos a empezar con los mitos los famosísimos mitos del gimnasio comencemos por ejemplo con cuánto debe ser el tiempo que dure tu rutina hay un montón de gente que dice que tres horas al día hay otros que dicen que una hora y que no más de ahí otros incluso dos incluso menos ¿cómo debe ser esto para las personas que apenas están comenzando? siempre que a mí me ponen a decir un número a mí me gusta decir trece 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 porque aquí las tengo no papi mira hay mucha evidencia hay mucha evidencia pero toda la evidencia yo creo que queda totalmente descalificada cuando la aterrizamos al contexto de la individualidad cada persona es un mundo y cada persona tiene su propia relación con todo con los alimentos con el entrenamiento con la suplementación con el descanso entonces esto varía demasiado si tú me estás hablando de un atleta de élite un atleta de élite puede entrenar tres horas por la mañana tres horas por la tarde y es lo que le toca hacer como atleta de élite teniendo en cuenta que por ejemplo la suplementación y alimentación de esa persona es totalmente diferente a alguien del común correcto pero entonces el fitness marica mira que el fitness no es un deporte de alto rendimiento el fitness es un deporte o sea es una actividad que tú vas y desarrollas con miras de mejora de la composición corporal por lo general los adeptos al fitness más allá de mejorar su rendimiento de cada vez ir más allá en sus marcas lo que quieren es mejorar su composición corporal entonces muchos se auto autoetiquetan como atletas de élite papi eso no es un atleta de élite realmente un atleta de élite papi son los que van realmente a olimpiadas a juegos nacionales yo hace poco estuve en juegos nacionales porque patrociné atletas y para atletas que nadie imagínate si es duro que un deportista normal encuentre patrocinio nosotros hacemos mucha obra social gracias a dios que nos llegan muchas bendiciones y podemos compartirlas ahora imagínate esos para atletas y cuando y entonces yo los fui a apoyar yo dije bueno ¿a quién es? estoy patrocinando hijo de puta ¿a quién hay que darle creatina? fui a verlos no papi no es un bobo marica un cieguito que corría más que yo que veo que tengo visión hijo de puta de un mierdado invidente de hecho batió récord era él se llama Adrián era uno de nuestros atletas para atletas patrocinados y papi usted corre contra ese man y usted con sus ojitos buenos y no no lo ve se va se le va papi entonces el fitness no busca mejora del rendimiento sino la composición corporal entonces cuando ya entendemos eso y nos remitimos a la evidencia la evidencia dice que una rutina de 120 o 180 minutos está bien dosificada teniendo toda la sesión de entreno ahí es decir desde que empieza acondicionamiento cardiovascular si usted lo quiere poner todo mejor dicho todo entonces yo digo que en hora y media dos horas usted fue e hizo lo que tenía que hacer eso de que tres horas que cuatro horas yo también cometí ese error porque yo fui muy niño al gimnasio y yo dije pues si entreno más pues más me crece el músculo más es mejor y esos son los planteamientos que uno se hace pero desde que obviamente he dejado que la ciencia y la evidencia sean las que dictaminen un poco más lo que yo quiero dentro de mis vivencias porque yo soy ingeniero agroindustrial y vi mucha física mucha química y todo eso incidió positivamente en el entendimiento del fitness pero posteriormente cuando arranca mi carrera en el fitness yo empiezo a hacer muchas certificaciones y empiezo a prepararme para esto entonces en este momento yo tengo más de diez certificaciones incluso internacionales que me han avalado como personal trainer he tenido estudios de nutrición muchas cosas afines para poder ejecutar profesionalmente lo que yo estoy haciendo ahora pese a que esto no fue lo que yo estudié que tenía mucha incidencia con la ingeniería agroindustrial sí pero obviamente yo quería más especificidad y por eso estudié mucho a lo largo de todos estos años y tengo ya más de diez certificaciones donde cada vez yo entiendo más que uno se tiene es que sentar en las bases de la ciencia para hablar incluso para dar una opinión porque en últimas lo que menos importa en la pirámide de calidad de la información es la opinión del autor y puede ser la eminencia y lo más débil a nivel de veracidad de la información es la opinión del autor lo más importante y lo más robusto son los metanálisis que son la reunión y digamos buscar convergencias de muchos otros estudios que ya se han hecho ahí se crea un metanálisis y eso es donde en la calidad de la pirámide de la calidad de la información lo que más relevancia tiene entonces yo entre más leo entre más aprendo entre más me actualizo creo que es más evidente que debemos ir y hacer lo que la ciencia dice que es mejor obviamente yo primero cojo esa ciencia y esa evidencia y lo vuelvo mi vivencia porque si yo a ti te voy a hablar de ayuno intermitente y yo leí y uy marica esto pinta una chimba la tarea no está completa si yo no vivo eso uy marica las drop sets hablemos de drop sets basado en ciencia basado en evidencia y yo nunca he hecho una drop set en mi vida entonces a mí me gusta dar la opinión de autor que es lo que menos importa basado en ciencia y en evidencia para que tenga más relevancia entonces tú puedes perfectamente tener unos resultados muy brutales estando hora y media dos horas dedicado al deporte para que para que tú te acerques a ese estándar o sea hay gente que puede salir del sedentarismo dedicando media hora al día pero no vas a obtener los resultados del estándar fitness de lo que muestra tiktok de lo que muestra instagram tus cambios físicos no van a ser tan notables ni siquiera a largo plazo pues con media hora le estás haciendo mantenimiento a tu cuerpo estás saliendo del sedentarismo lo estás haciendo bien pero pues no no esperes cambios después de que te quema apretadito y eso exacto es complejo llegar a tener unos resultados que son como el estándar del fitness es complejo porque a mí me ha tocado ese reto yo llevo 10 años este año estoy cumpliendo 10 años asesorando personas por todo el mundo y yo llevo más de 10 mil asesorados entonces yo en muchas ocasiones he tenido que enfrentarme a eso solo tengo 30 minutos al día y pues en inicios de mi carrera cuando yo no era digamos tan selectivo porque yo también estaba construyendo mi carrera y estaba aprendiendo muchas cosas yo 30 minutos hagámoslo yo lo cogí papi y los resultados no son lo mismo entonces termina siendo frustrante para la otra persona y terminaba siendo frustrante para mí porque yo quería que esa persona tuviera resultados entonces yo ya he hecho muchos ensayos y cuando una persona me dice voy a entrar a su coaching voy a entrar a su marica cuánto necesito yo deme hora y media siendo realista para que hagamos cardio para que hagamos pesas para que hagamos movilidad para que usted no se me vaya a lesionar es decir para que hagamos todo lo que necesita una sesión yo quiero entrenar cuatro horas no papi no sea pendejo usted no necesita eso y se va a sobreentrenar se le eleva la expresión de cortisol entonces usted por hacer más termina haciendo menos entonces yo con una hora y media estoy bien listo entonces importante de una hora y media a dos aproximadamente que dura tu rutina con todo lo que eso conlleva que es el calentamiento el movimiento articular esas cosas es más que suficiente no se necesita más y por lo que estamos escuchando de Farid en el mundo fitness al menos más no es mejor no ok perfecto algo que los hombres fallamos mucho en el gimnasio las mujeres casi nunca fallan en esto pero los hombres sí porque los hombres siempre queremos llegar es a levantar peso y ya siempre nos saltamos el cardio que encicla que trotecitos lo que sea nosotros llegamos allá y eso medio movemos así las muñecas y venga peguémonos de los fierros ¿qué tan importante es el cardio antes y en caso antes no ¿qué tan importante es el cardio en tu rutina y se hace antes o después? porque también he escuchado un montón de mitos acerca de eso de que el cardio se hace después si quieres encontrar si quieres tener resultados de yo no sé qué carajos o se hace antes dependiendo como que aquí el orden de los factores sí cambia el producto bueno es que diferenciamos una cosa el cardio es uno de los componentes el acondicionamiento cardiovascular que se puede hacer en cualquier momento porque realmente es el entrenamiento de nuestro sistema cardiovascular y eso se tiene que hacer por salud porque una cosa es ir y hacer el ejercicio con miras a la musculación los levantamientos la fuerza las pesas y todo eso y otra cosa es cuidarte tener salud y hacer el acondicionamiento cardiovascular el cardio ese yo no tengo problema con que lo hagan en cualquier punto momento del día porque yo prefiero que lo hagan en cualquier momento del día a que lo hagan donde supuestamente es óptimo que debería hacerse al final del entrenamiento pero muchas veces por estar al final del entrenamiento usted ya está mamado me cogió la noche y se saltó el cardio entonces yo de que lo hagan después de entrenar donde supuestamente es óptimo óptimo por ligeras diferencias y es porque ya se ha depletado el glucógeno intramuscular haciendo fuerza entonces usted está digamos que derrochando menos ese glucógeno intramuscular en el acondicionamiento cardiovascular entonces eligen hacerlo después como método óptimo y si está bien pero yo prefiero mil veces a que lo haga en cualquier momento a que por hacerlo después se lo termine saltando estamos hablando de que en cualquier momento de la rutina no o del día marica porque hay gente que me dice yo entreno por la noche pero me encanta levantarme marica y salir y trotar media horita papita hágalo no tiene que estar dentro de su sesión porque esas personas que tienen ya cierta afinidad con un tipo de acondicionamiento cardiovascular un man una vieja las viejas les encanta el box yo no sabía que hacían tanto box hasta que empecé a asesorar tantas personas pero box de gimnasio o sea no es un box de pelea sino box de movención les encanta se sueñan cascándolo a uno y mantienen preparándose para eso entonces muchas chicas me dicen ejemplo yo hago boxeo ese puede ser mi cardio ese puede ser su cardio entonces que gallo sería primero hago las pesas y luego haga el box haga el box a cualquier hora del día entonces en esa minucia no están los grandes cambios y eso es respecto al cardio pero si hay otra cosa importante y es el calentamiento que por lo general lo asocian con el cardio inicial o caminen montémonos bicicleta caminadora lo que sea antes de entrenar pero eso no es un cardio eso es un calentamiento y el calentamiento si es muy importante porque la evidencia ha demostrado que cuando usted realmente se preocupa por hacer un calentamiento y está expresado se llama calentamiento porque se expresa justamente en un leve aumento de la temperatura corporal pasan cosas muy interesantes cosas tan importantes como que incluso si estamos más calientes somos más fuertes entonces si usted quiere sacarle mayor potencial a un entrenamiento haga un buen calentamiento porque hay mejor conexión neuromuscular por ejemplo y como hay mejor conexión neuromuscular usted va a ser más fuerte hay mayor irrigación de líquido sinovial en sus articulaciones entonces usted va a ser menos propenso a tener una lesión entonces hacer ese calentamiento que todo mundo se lo pasa por la galleta es más importante de lo que la gente cree y de hecho yo pongo a hacer los calentamientos de las personas con un pequeño cardio hit el cardio hit es escoge el ejercicio que tú quieras lazo listo salta el lazo a toda velocidad durante 30 segundos y luego regula y haz lazo normal durante otros 30 segundos luego haces otra vez a toda velocidad 30 segundos como crossfit no no importa donde tú o sea yo puse el ejemplo de lazo pero hazlo boxeo boxeas a todo durante 30 segundos y le bajas otros 30 segundos se llaman intervalos de alta intensidad entonces yo me encanta mandar esa forma de calentamiento porque el hit al inicio del entrenamiento y es un hit cortico solo dura 5 minutos yo solo te pido a ti dame 5 minutos para que calentemos bien entonces tú en esos 5 minutos llevas tu corazón durante 5 veces 30 segundos a un ritmo a tu 100% porque tienes que dar tu 100% y luego vuelves y bajas y regulas eso no solo va a elevar tu temperatura corporal adicionalmente va a ayudar a llenar a irrigar tus articulaciones de líquido sinovial pero va a producir algo muy importante y es que va desde el principio del entrenamiento a subir tu expresión de catecolaminas entonces tu entrenamiento va a ser mucho más adrenérgico entonces va a ser más fuerte vas a tener más chance de no sentir el agotamiento vas a perder más grasa corporal justamente por estar arriba la adrenalina entonces para que tengamos en cuenta que eso no es el cardio eso es simplemente un calentamiento que si tenga cierta incidencia sobre tu sistema cardiovascular si la tiene y que es muy importante dame siendo así dame la diferencia entre calentamiento y cardio porque si te soy sincero según como las cosas yo los confundía por ejemplo yo antes de iniciar mi rutina troto 10 minutos 10 minutos exactos a un buen ritmo no un trotecito sino un buen ritmo pa 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 pero eso fue un calentamiento porque porque eso se llama LIS el LIS es cuando tú ejecutas una actividad que no lleva tu sistema cardiovascular a un pico tan alto como lo haría por ejemplo un HIIT entonces si el calentamiento está asociado a a hacer un pequeño acondicionamiento cardiovascular antes pero es mucho más interesante ni siquiera tomarte los 10 minutos sino por ejemplo los 5 minutos que yo te expliqué son más interesantes que esos 10 minutos que tú hacías con la exigencia con la exigencia que decías o sea trotando se podría hacer como llevarlo a un nivel brutal y luego descansar brevecito con un trote suave si es un cardio solo que es el cardio del calentamiento y lo puedes hacer LIS trotecito suave un saltico suave o lo puedes hacer HIIT que es como yo te lo propongo hacer que son intervalos de altísima intensidad y luego bajas y regulas otra vez altísima intensidad y luego bajas y regulas pero si todos sea HIIT sea LIS sea un power walk sea un remo todos no dejan de ser cardio o sea son tipificados como cardio solo que el del principio es para hacer calentamiento pero entonces aquí técnicamente como para salir un poquitico sobre el tema técnicamente como se podría diferenciar el cardio del calentamiento solo para que la gente lo tenga en cuenta porque como decías ahorita el calentamiento es muy importante antes de comenzar con el trabajo pesado cosa que el cardio no el cardio se puede hacer en cualquier momento sin siquiera haber comenzado con tu rutina bueno que no vuelvas el calentamiento como el cardio de rigor porque si es un cardio o sea no deja de ser un cardio pero ese no es el cardio con el que tú vas a cuidar tú no vas a hacer tu acondicionamiento cardiovascular es decir yo yo recomiendo que sea un poco más exigente que una huevonadita ahí que tú haces 10 minutos para entrar en calor para hacer la rutina al cardio que se debe hacer que si es un LIS debería hacerse unas 2 o 3 veces a la semana por 45 minutos una hora ok listo ya cuando comenzamos con el trabajo pesado en el gimnasio y hablemos eso yo creo que sirve tanto para hombres como para mujeres y también hace parte de los mitos fitness hay gente que sencillamente cree que cargar más peso es mucho mejor y cree que está haciendo muchísimo más por su cuerpo ojo porque estamos hablando no del ejercicio que es bueno para la salud sino del ejercicio que está construyendo tu cuerpo que lo está moldeando que va por encima técnica o peso técnica siempre solo que te voy a explicar un concepto para que vean que igual las dos cosas son importantes siempre la técnica va a ser lo más importante sin embargo hay algo que es el crecimiento muscular y todos deberíamos buscar crecimiento muscular hombres o mujeres jóvenes o viejos todos deberíamos buscarlo porque no es tan fácil como la gente piensa a mí me da una ternura cuando me dicen es que yo no me quiero poner tan grande casi supieran cómo es difícil ponerse grande hijueputa eso es muy duro y dicen no yo quiero una rutina suave porque yo no me quiero poner tan grande o las mujeres no es que yo no levanto tanto peso porque no me quiero poner como un hombre papi hay hombres que no se han podido poner como hombres entonces eso no es tan fácil marica eso no es tan fácil entonces todos por el componente salud primero porque entre más viejos estemos más masa muscular vamos a degradar eso es un proceso natural que se llama sarcopenia y antes tener más masa muscular en cualquier edad está más ligado a estar saludable entonces un viejito con muy poquita masa muscular por su sarcopenia natural está muy frágil a nivel de salud en cambio si usted en su juventud cultivó una gran cantidad de masa muscular hombre o mujer esa gran masa muscular cuando usted ya esté viejito y esté degradando masa muscular pues como tiene más va a estar más protegido y va a estar en mejores condiciones de salud entonces todos por vanidad por salud hombres o mujeres deberíamos propiciar la creación de masa muscular eso se llama hipertrofia muscular técnicamente ¿qué es la hipertrofia muscular? es aumentar el número de fibras o el tamaño de las fibras que tenemos que constituyen el músculo esquelético eso se llama hipertrofia muscular hipertrofia yo quiero hipertrofia un hombre que debe querer hipertrofia y una mujer debe querer hipertrofia porque se ven más buenas porque uno está más musculoso porque hay menos chance de grasa y porque vamos a estar más saludables y la hipertrofia muscular digamos que acá está la hipertrofia muscular acá hipertrofia muscular se consigue por dos caminos uno acá entrenamientos que tengan mayor énfasis con la tensión mecánica y otro a este lado entrenamientos que tengan mayor énfasis con el estrés metabólico con los dos caminos por este y por este tú construyes hipertrofia a nivel muscular entonces la tensión mecánica básicamente en términos muy simples es cuando tú tomas una carga alta que va a generar una gran tensión mecánica en tus músculos pero tú con esa carga tan alta tú puedes hacer muchas o pocas repeticiones ¿cuántas? ah me estás preguntando sí yo por lo general hago de 8 a 10 no 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 pero tú coges una carga muy alta ¿puedes hacer muchas o pocas? pocas pocas repeticiones entonces cuando la carga es tan alta y tú puedes hacer pocas repeticiones eso quiere decir que tu entrenamiento para llegar a la hipertrofia muscular tuvo mayor énfasis en la tensión mecánica pero vámonos al otro lado eso es lo que llamamos trabajar al fallo ¿no? no eso todavía no tiene nada que ver con el fallo ok listo ya voy allá ya voy allá tensión mecánica pero imagínate que nos vamos para el otro lado tú coges una carga livianita o una carga moderada y puedes hacer pocas o muchas repeticiones muchas muchas mira que por este lado tensión mecánica mucha mucha carga pocas repeticiones y por este lado estrés metabólico muchas repeticiones y poca carga por los dos lados por acá hay hipertrofia muscular y por acá hay hipertrofia muscular entonces puede haber alguien que diga no a mí no me gusta hacer repeticiones hacer repeticiones espalas locas a mí me gusta entrenar pesado papi ese man se va a poner musculoso porque él se fue por un camino hacia la hipertrofia muscular y hay otro que diga no la chimba eso es muy lesivo yo no me voy a joder las rodillas yo no me voy a joder la espalda yo mejor voy a coger una carga suavecita yo soy un princeso y voy a meterle hartas repeticiones ese man también se va a poner musculoso porque este camino también lleva a la hipertrofia a nivel muscular pero no quiere decir que si tú llegaste por este camino sea excluyente del otro camino de hecho en los dos si tú tienes entrenamientos altos en tensión mecánica igual ahí también va a haber estrés metabólico y si tú tienes entrenamientos ricos en estrés metabólico también ahí hubo tensión mecánica no quiere decir que sean excluyentes pero la mejor fórmula y lo que deberíamos hacer es combinar las dos por eso está bien que de vez en cuando cargas moderadas y altas repeticiones pero asimismo también está bien que tú digas hoy voy a ser un macho alfa dominante y me le voy a meter más carga pero ojo porque ahí es donde está él y fue puta error si no sabe hacer una gran puta sentadilla ¿pa' qué putas va a hacer tensión mecánica y va a llenar esa mierda y va a hacer una cosa que le jodió su columna y dice ah la sentadilla es muy lesiva no la sentadilla no es lesiva lo lesivo fue la técnica con la que usted ejecutó un peso que no es capaz de cargar es que a eso iba yo a eso iba yo precisamente a preguntarte que entonces cuáles son los beneficios y las contraindicaciones de uno de los dos caminos para la hipertrofia que porque yo por ejemplo lo he sentido yo sufro de los hombros tengo tendinitis bilateral gracias al servicio militar y yo por ejemplo no puedo manejar cargas muy brutales porque me lesiono y es una lesión que me toca dejarla descansar un mes mes y medio más o menos para poder volver a cargar y no terminarme de joder entonces a mí por ejemplo yo soy de los princesos yo soy de la categoría de los princesos que le mete no tanta carga y hace un poquitico más de repeticiones por ejemplo para evitar la lesión diripoy diripoy mal humor sí pero huevón porque tú tienes una preexistencia pero si la persona no tiene una preexistencia y le dicen usted quiere cargar pesado o quiere cargar liviano esa persona debería elegir los dos caminos porque cogiendo un poquito por acá y un poquito por acá tú optimizas acá que es el proceso de hipertrofia a nivel muscular una cosa diferente es llegar al fallo tú ahorita preguntabas qué es llegar al fallo llegar al fallo yo puedo llegar por los dos caminos al fallo acá meto una carga muy pesada solo pude hacer tres repeticiones y no me salió la cuarta ni me salió llegué al fallo eso se llama llegar al fallo y acá dices vas a coger una carguita con la que puedas hacer 30 repeticiones y vas en 25 y dijiste ay pues puta cogí mal la carga y no llegaste a 30 llegaste al fallo o sea calculaste mal y es un mal cálculo de las cargas tanto por acá como por acá porque acá era hacer tensión mecánica y creíste que hacías 5 y te salieron 3 y llegaste al fallo se apaga uno como que de hecho la mano como que le sería a uno como que ay marica total y lo mismo hasta con cargas livianas cargas moderadas o cargas livianas tú habías presupuestado hacer 30 pero en 25 te apagaste y eso no te sale ni una más por los dos lados llegaste al fallo lo que pasa es que eso no es tan interesante eso puede pasar esporádicamente es normal que pase sin embargo hay un concepto que se llama repeticiones en recámara que es una repetición en recámara yo por lo general en mis rutinas en mis asesorías yo le mando a las personas un rango de repeticiones yo le recomiendo yo te digo muñe vamos a hacer 10 a 12 repeticiones entonces tú de acuerdo a tu experticia y todo eso tú dices yo con este peso me hago 10 a 12 repeticiones y entonces llegaste y te hiciste 11 y vas por la 12 y tú dices marica si hago la 12 de pronto me quedo o de pronto no la estás dudando yo mejor guardaría ahí porque eso quiere decir que dejaste al menos una repetición en reserva o en recámara eso se llama RIR 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 y es mejor es mucho más inteligente entrenar neuralmente así porque recuerda que la fuerza nuestra fuerza nuestros músculos son gobernados por nuestra parte mental neuronalmente nosotros mandamos las señales de lo que queremos hacer y cuando tú siempre vas neuralmente al fallo es muy probable que te fatigues bastante una fatiga central y que esa fatiga central te lleve a sobreentrenarte entonces yo por lo general siempre pudiera hacer una más siempre pero yo guardo antes de llegar al fallo obvio a veces llego al fallo y a veces hay semanas donde en la periodización yo ya llevo ocho semanas entrenando con un sistema y esta semana termino bueno toda esta semana entrenemos al fallo que fue putas pero fue solo una semana de ocho entonces a veces es bueno llegar al fallo pero es mucho más inteligente no llegar siempre al fallo siempre tener rir uno o incluso rir dos es decir hacer una cantidad de repeticiones y guardar y decir me salía otra o me salían otras dos es más inteligente yo te lo preguntaba porque entrenar al fallo es algo que se volvió una moda no sé si has visto supongo que sí obvio es un pelado de gimnasio todavía y los pelados más que todos los jóvenes que están comenzando en el gimnasio en el mundo fitness siempre todo lo tiran al fallo al fallo obvio papi de acuerdo a la ciencia y a la evidencia a vos que te gusta tanto hablar de estos temas y supongo que tenías conocimiento de esto que acabas de decir que es mejor y más inteligente trabajar con el sistema arrir pero trabajar al fallo te puede ayudar a obtener buenos resultados al menos lo que los pelados creen que van a obtener no puede ser contraproducente porque hay una gran sobreexpresión del cortisol marica y el cortisol es una hormona muy catabólica y cuando tú quieres hipertrofia a nivel muscular tú quieres propiciar un estado anabólico es decir de construcción anabolismo construcción catabolismo destrucción si hay una sobreexpresión de cortisol que es mucho más probable que ocurra cuando a toda hora vas al fallo tú vas a estar en un estado altamente catabólico entonces no vas a poder construir mientras que si tú siempre guardas una o dos repeticiones tu fatiga tu fatiga proveniente del sistema nervioso central no manda la señal de que pues puta estamos estresados porque eso eso en sí es una señal de estrés hasta ahora yo voy a tratar de desear una carga y ya no puedo pues puta no puedo entonces eso es el fallo y esa señal sistemáticamente en esta serie en la otra en la otra en la otra va a mandar una señal que no es idónea a nivel fisiológico porque va a incrementar drásticamente tus picos de cortisol entonces tú en lugar de estar en un estado anabólico estás en un estado altamente catabólico y sí hay que estar en cierta medida en un estado catabólico de hecho tú vas al gimnasio a propiciar un entrenamiento catabólico tú destruyes destruyes miofibrillas las rompes haces micro rupturas en tus músculos entonces de por sí el entrenamiento ya es catabólico pero luego cuando comes tu síntesis de proteína tus calorías propician el estado anabólico en el de construcción entonces dicen allá hay unas fibras rotas y no solo dice allá hay unas fibras rotas allá hay unas fibras que son muy chiquitas y no logran vencer la carga que este man me está poniendo a cargar entonces reparemos las y hagamos las más grandes así funciona la hipertrofia a nivel muscular pero si tú estás en un estado altamente anabólico por el contrario si estás en un estado altamente catabólico así no va a funcionar entonces tú crees que por hacer más haces menos yo creo que eso se va yo creo que esa frase se va a repetir durante todo el streaming por lo que algo me dice algo me dice que vamos a tener esa frase durante todo el streaming hablando de ejercicios cuántas las series ya las dijiste que deberían de ser de 10 a 12 que es lo que vos por lo general recomendás dependiendo pues de cualquiera de los dos caminos que estés tomando para la hipertrofia espérate no no me como que muéstreme muéstreme en que me equivoqué el bar donde yo dije de 10 a 12 yo no he dicho eso yo no he dicho eso la evidencia ha demostrado que tenemos un abanico demasiado amplio de repeticiones para generar hipertrofia a nivel muscular que va desde 3 hasta 30 repeticiones el que dijo de 10 a 12 fue usted mijo a mí no me ponga mala mía mala mía usurpé el rol de Farid pero no soy Farid no lo crean entonces te voy a hacer la pregunta hablemos de cuántas repeticiones sería lo recomendable y cuántas series por grupo muscular tengo entendido que los grupos musculares se van entre músculos pequeños y músculos grandes y que el número de series puede variar del uno y del otro sí pero no me gusta cuando me empiezan a preguntar eso buscando un número porque la gente es desesperada o sea no te lo estoy diciendo a ti sino la gente es ansiosa marica denme un número denme un número y yo nunca les voy a dar un número porque es un proceso marica que se tiene que construir donde perfectamente toda esta semana tú puedes hacer entre 3 y 5 repeticiones pero la otra semana te va a poner a hacer entre 20 y 30 repeticiones porque por los dos caminos yo te puedo generar hipertrofia a nivel muscular pero no me puedo casar con un solo rango de repeticiones porque tengo todo ese abanico para explorar yo creo que la gente pide precisamente un número es porque uno la rutina debe tener como una especie de orden entonces uno no dice listo me voy a hacer una serie de 30 y la otra me voy a hacer de 15 o bueno eso es lo que uno piensa porque todo debe ser como ordenado de manera uniforme y por eso es que uno quiere tener un número para ese tipo de cosas pero hay acabas de cometer un error querer organizar de manera uniforme porque todo lo que tú tienes que hacer es justamente escapar de la uniformidad de la linealidad la linealidad poco a poco te va estancando sin dudarte cuenta entonces uno tiene que hacer fluctuaciones ondular tanto en las calorías que te comes así mismo como en el rango de repeticiones como en el rango de series para que generes un efecto que se conoce como sobrecarga progresiva te voy a poner un ejemplo para que tú veas que no se puede ser tan reduccionista y que tú le puedes dar un número así por ejemplo a mí cuando me preguntan tú le puedes dar un número marica a las personas por salir del paso a mí cuando me preguntan usted cuánto levanta yo les digo ocho mira esa pregunta tan marico usted cuánto levanta pues yo también les contesto con una cosa súper ambigua yo les digo ocho ocho qué ocho terneros pues usted no me preguntó cuánto levantan qué entonces hay cosas en las que no se puede ser tan reduccionista entonces te voy a dar un ejemplo uno no debería pensar tan a corto plazo en el entrenamiento en el fitness entonces hay muchas formas de periodizar esto básicamente se llama periodización y suena una palabra súper rara y súper complicada pero es muy fácil hay macro ciclos de entrenamiento hay mesos ciclos de entrenamiento hay micro ciclos de entrenamiento que es decir los periodos en los cuales tú organizas tus rutinas de entrenamiento por lo general en el fitness que no busca la mejora del rendimiento sino la mejora de la composición corporal usualmente se trabajan mesociclos de ocho semanas es decir que lo que tú estás haciendo con tu cuerpo y con tu alimentación le tienes que dar un espacio prudente que al menos tenga un recorrido cronológico de ocho semanas entonces mira lo que tú ya sabes mira con este poquito de información que hemos aprendido la poderosa herramienta que podemos tener de una palabra compleja y un concepto que periodización eso que me lo haga el coach porque yo no sé de eso hay algo que se conoce como la frecuencia del entrenamiento la frecuencia del entrenamiento es la cantidad de veces por semana que tú impactas un grupo muscular entonces antes la época la golden era del fisicoculturismo había un man muy poderoso a nivel de influencia que era Joey Wader que llevó la carrera de muchos fisicoculturistas y el método Joey Wader que fue muy promisorio para la época por lo general construía rutinas frecuencia 1 ¿qué quiere decir frecuencia 1? que Arnold esto es un ejemplo todo lo que diga puede ser usado en mi contra ejemplo Arnold entrenaba pecho el lunes y volvía y entrenaba pecho ¿cuándo? el lunes lunes de pecho la evidencia eso era una frecuencia 1 la evidencia evidencia actual ha determinado que un mejor punto de partida es tener una frecuencia 2 esto aplica para hombres y para mujeres pero esto es una generalidad obviamente es un punto de partida que puede llegar a ser mucho más específico charlándolo entrenador con atleta o atleta con el mismo atleta de acuerdo a la individualidad de acuerdo a su experticia de su experiencia pero un mejor un buen punto de partida hombres todos los días quieren entrenar pecho y brazo y quieren hacer frecuencia 4 en eso pero frecuencia 1 en pierna eso puede pasar o las mujeres quieren hacer frecuencia 5 en pierna y frecuencia 0 en tren superior pero el mejor punto de partida sería una frecuencia 2 quiere decir pongamos un ejemplo para ir aterrizando toda la práctica que vamos a hacer pecho los lunes y vamos a hacer pecho los jueves para darle un descanso y todo eso eso quiere decir que estamos con la ciencia estamos haciendo frecuencia 2 entonces mira lo siguiente abanico de repeticiones desde 3 hasta 30 desde 3 hasta 30 entonces pecho dos veces a la semana entonces ¿qué voy a hacer yo? voy a hacer pecho con énfasis en tensión mecánica el lunes y voy a hacer pecho con énfasis en estrés metabólico el jueves entonces el día lunes hago pecho con rangos de repeticiones de 5 a 8 repeticiones con eso voy a hacer solo 5 a 8 repeticiones una carga alta un bar un papar un princeso y el jueves voy a hacer estrés metabólico jueves de princesos entonces voy a hacer 20 a 25 repeticiones pasa la semana 1 no voy a semana 2 ok estaba haciendo de 6 a 8 en pecho devolvámonos un poquito de 3 a 5 repeticiones el día de tensión mecánica y el día de estrés metabólico metámosle más estaba haciendo de 20 a 25 metámosle de 25 a 30 ¿ves por qué no hay un número mágico de repeticiones? porque es que tú tienes que hacerle todo el recorrido al abanico de repeticiones que yo te acabo de dar que oscila entre 3 y 30 repeticiones sabiendo que cada músculo tú puedes hacerle una frecuencia dos semanal y sabiendo que el periodo durante el que yo debo ir acomodando y ondulando para no hacer un proceso lineal que me hace adaptar y por ende estancarme comprende 8 semanas entonces yo tengo 8 semanas para jugar con tensión mecánica y estrés metabólico recorriendo un rango que va desde 3 hasta 30 repeticiones Dios mío esto esto ha sido una iluminación para muchos de nosotros hombre cabe aclarar lo siguiente y creo que fue algo que también esclareció Farid al principio y lo que vamos a hablar un poquitico más adelante y es que precisamente yo creo que muchas de las personas que están escuchando esto no tenían ni idea de lo que está diciendo Farid pues yo jamás en mi vida Farid había escuchado que el abanico de repeticiones era de 3 a 30 siempre en todo me había metido que era de 8 a 12 máximo 15 y 3 de 3 a 4 series ¿cierto? dependiendo pues del grupo muscular que estuvieras trabajando lo de trabajar dos veces el mismo músculo a la semana si lo había escuchado porque pues había averiguado un poquitico acerca del periodo que se demora el músculo para poder regenerar esas fibras y que precisamente por eso usted no puede trabajar todos los días el mismo músculo que a los hombres nos fascinaría ¿sí o qué? pero no debería sí pero no se debería hay que aclarar algo muchachos y es que como lo que estamos tratando en este momento son los mitos del gimnasio Farid está diciendo dando este tipo de información y se van a buscar en YouTube otra persona que también tenga un buen físico porque Farid tiene un muy buen físico otra persona que tenga a su vez un buen físico les puede estar recomendando otra cosa totalmente diferente aquí lo importante es usted recibir la información y dejar que la evidencia haga su trabajo usted puede probar un método o puede probar el otro los cuerpos son un mundo diferente y cada uno de los de nosotros puede que lo que Farid está proponiendo sea para usted lo que está buscando como puede que sea lo que otra persona le está proponiendo en su rutina ¿en eso estás de acuerdo Farid? estoy de acuerdo sin embargo yo lo que trato es de sintetizar ciencia y evidencia yo no tengo pasión en esto a mí no me importaría si dice más evidencia dice que es más chimba más interesante hacer frecuencia 3 organizar mi rutina una frecuencia 3 no una frecuencia 2 yo lo que he ido haciendo a lo largo de los años es aterrizar la ciencia y la evidencia para luego vivenciarla pero los conceptos que yo les estoy dando acá están basados en estudios recientes en autores prominentes y en información que está en la base de la pirámide de calidad de información no le estoy dando muchas opiniones de autor que eso es lo que me lo importa le estoy dando información carnuda robusta ok hablemos ahora de la combinación de músculos en tu rutina diaria ahorita pues estábamos tratando el tema del pecho que en frecuencia 2 sería lunes por ejemplo y nuevamente jueves pero pues con con la diferencia en lo que estás haciendo pero por lo general uno combina varios músculos cada día de su rutina por ejemplo pecho lo recomiendan creo que es con tríceps pues yo digo creo porque precisamente yo estoy intentando tener esa evidencia y una semana yo lo combino con tríceps y otra semana lo combino con bíceps pero pues ahí lo mismo que estamos tratando un montón de mitos que recomendas vos Farid yo recomiendo demasiado en este tema en el split del entrenamiento o en la división de rutinas la comodidad del atleta ninguna combinación está mal y realmente ninguna es mejor que otra ¿por qué? porque si el atleta cuando entrena pecho con espalda va a dar más su 100% que cuando hace digamos un músculo agonista con el sinergista un espalda con bíceps pues marica a mí lo que más me interesa es que el atleta dé el 100% entonces ¿qué importa si por un detalle yo digo que esta combinación es mejor si el atleta responde mejor cuando lo combina de la forma o en la preferencia que él desea entonces acá no hay respuesta correcta porque todas pueden llegar a ser correctas eso sí estructurándose de acuerdo a la cantidad de días que entrene el atleta para nosotros poder hacer una propuesta de frecuencia 2 es decir si el atleta solo entrena cuatro veces a la semana ¿cómo hace una frecuencia 2? ah muy fácil hace lo siguiente día 1 tren superior tensión mecánica día 2 tren inferior tensión mecánica día 3 tren superior pero ya no tensión mecánica sino estrés metabólico y día 4 tren inferior estrés metabólico parce miren hizo los dos hizo es decir hizo todos los músculos pues porque solo tenía cuatro días pero les estoy mostrando que hasta en cuatro días usted puede hacer el split perfecto para ese atleta porque usted le cumplió a las bases de la ciencia que al menos hiciera una frecuencia 2 y que al menos pudiera dividir entre estrés metabólico y tensión mecánica entonces ese man sea hombre o mujer y en solo cuatro días hizo toda toda la rutina y eso es solo un ejemplo ah yo tengo yo tengo 5 dime te quería preguntar en base a la evidencia de pronto se ven resultados más rápido trabajando por ejemplo toda la semana o por ejemplo con cuatro días se pueden obtener los mismos resultados o sea lo que voy es porque yo entiendo que hay personas que trabajan o por lo que sea que hacen pues no pueden ir al gimnasio todos los días toda la semana que sería lo indicado supongo pero una persona que tenga cuatro días y trabaje de esta manera que vos estás proponiendo puede tener los mismos resultados al mismo tiempo que una persona que vaya por ejemplo todos los días al gimnasio y haga un split pues en menor medida no parce obviamente hay una diferencia bastante marcada de cuando la persona me dice yo puedo entrenar cuatro días a cuando puedo entrenar seis definitivamente quien entrenan seis de sábado de lunes a sábado les va mejor aunque eso también está muy marcado marica en que si alguien puede entrenar de lunes a sábado pero va y entrena mal yo prefiero mil veces que me regale de los cuatro días pero entrené bien entonces eso es demasiado relativo es muy frustrante a veces hablar de fitness porque todo el mundo está esperando ahí la fórmula mágica dígame el número de repeticiones dígame cómo combino si bicep con espalda o bicep con pecho y uno les dice no weón es que depende uno les va viendo esas caritas tristes marica porque es que depende porque yo puedo ser mucho más mentirosito y yo te puedo decir y enredar y ser más elocuente y decirte lo mejor que yo he podido sacar de mis 10 mil asesorados es pecho con espalda porque eso hasta tiene un principio fisiológico que se llama inhibición recíproca donde cuando tú trabajas el músculo agonista el antagonista se relaja entonces hay cierta ventaja de entrenar digamos pecho con espalda combinar eso pero hay gente que le va como un culo entrenando pecho con espalda porque son dos grupos musculares muy grandes entonces yo puedo ser más mentirosito y caer como mejor y hacer el fitness como más fácil pero yo prefiero hablarles con la verdad y más bien mandarlos a estudiar un poquito me gusta más dejarlos picados de pronto darles la guía por donde es pero que así como saben tanto de cuántos megapíxeles tiene ese puto celular sepa cómo se arma una rutina de entrenamiento sepa cuántas calorías se está comiendo porque es igual de fácil es igual de fácil la gente que sabe un poco del celular o del carro y no sabe ni cuántas calorías se come pero quiere verse como Arnold y no sabe un culo de eso hay que estudiarle un poquito hay que dedicarle un poquito para poder llegar más fácil a los resultados y no tomar tantas malas decisiones entonces a nivel de división de rutinas te voy a decir la que a mí me gusta pero todas son válidas a mí me gusta mucho trabajar pecho con espalda te voy a dar un ejemplo mío a mí me gusta a veces trabajar porque también la cambio yo a veces hago pecho con espalda un día al otro día hago pierna completa todo el tren inferior y al otro día hago todo lo que me falta que sería hombro bíceps y tríceps allá llevo tres días y esos tres días los hice en tensión mecánica el jueves vuelvo y hago pecho con espalda en estrés metabólico el viernes hago pierna completa en estrés metabólico y el sábado hago hombro bíceps y tríceps en estrés metabólico a mí esa rutina me gusta pero a veces no entreno así a veces entreno pecho con el sinergista ¿cuál es el sinergista? el tríceps entonces hago pecho con tríceps el lunes puedo hacer pierna con hombro el martes y puedo hacer espalda con el sinergista que es el bíceps el miércoles jueves repito lunes viernes repito martes y sábado repito miércoles es sencillo weón es que uno se aprenda a conocer y pruebe muchas muchas combinaciones y tú digas no marica yo no soy de pecho espalda yo soy más bien de pecho con tríceps ahí rendí más entonces esa es tu mejor división de rutina yo entreno pierna completa pero hay personas que dicen no la chimba cuadriceps e isquiosurales un mismo día no me da yo prefiero un día entrenar cuadriceps otro día entrenar los isquiosurales que es toda la región posterior del tren inferior entonces marica esto no no es no es una fórmula y no hay evidencia que haya dicho que esto es superior a esto porque el componente que más condiciona el éxito de la división es la motivación del atleta si a ti no te da para entrenar pierna completa así la ciencia hubiera dicho que entrenar pierna completa es lo más efectivo tú vas a hacer que esa efectividad se vaya para la mierda porque tú como atleta no te sientes como haciendo esa división increíble están anotando muchachos es que yo después de este podcast voy a comenzar a si las fórmulas mágicas de Farid yo después de este podcast voy a tener que hacer un cambio en mi rutina horrendo porque al parecer lo estaba llevando como no era pues según la filosofía de Farid y la quiero probar precisamente yo tengo una rutina periodizada de ocho semanas donde yo ya tuve en cuenta todas las variables intensidad intervalos de recuperación porque es que también cuánto tiempo descansar entre serie y serie hay muchas otras variables que acá no nos iría alcanzar el tiempo papi para hablar pero como yo ya llevo tantos años en esto y yo ya leí ciencia 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 pero también viví porque la vivencia es lo que a mí me gustó más de toda la ciencia porque hay cosas que en papel una chimba vaya y haganlas eso no lo hace nadie entonces yo ya tengo en faridnafat.com una rutina periodizada de ocho semanas que se llama hardcore games para se vea en lugar de usted estar botando plata gastando ropa gimnasio suplementos y esa vaina no le da resultados pues yo ya hice la tarea por usted yo llevo más de 15 años en esto he asesorado a más de 10 mil personas por todo el mundo he hecho más de 10 libros en la parte fitness he dado charlas en méxico ecuador panamá colombia tengo incluso hasta mi propia marca de suplementos que se llama proscience entonces así como a veces usted se gasta en una rumba 10 veces lo que costaría este libro más bien vaya a faridnafat y compra el libro de hardcore games y ahí está la rutina periodizada basada en ciencia basada en evidencia para que usted no se vuelva a preguntar cuántas repeticiones saco y cuántas lo tenías que echar en cara todo el podcast farid no me puedo equivocar pues no no mi trabajo consiste en hacer preguntas lo tienen muchachos recuerden la marca de suplementos de farid se llama proscience la pueden encontrar en su ah bueno ahí están todas las redes sociales en ese momentico en el chat si usted está viendo esto en diferido en youtube pues aquí las estamos poniendo en ese momentico en pantalla o en la descripción del video una de dos aprovechando y ahorita lo hacemos farid le quiere obsequiar cinco productos a la comunidad obviamente por parte de su marca entre ellos pues obviamente aminoácidos creatinas y bueno ahorita él va a decir cuáles son las condiciones que es lo que tienen que hacer el que le escoja sabes que tú simplemente escoges los ganadores y yo le pregunto al ganador o le digo a mi community pregúntele qué quiere quiere creatina entonces cada quien se va a llevar lo que quiera perfecto se van a hacer envíos a nivel nacional internacional paila ahí si lo lamentamos muchachos pero a nivel nacional cuenten con eso ahorita vamos a llevar a cabo la dinámica ya que estamos hablando de suplementos Farid y de tu marca por ejemplo hablemos sobre precisamente eso la gente le fascina utilizar hacks llamémoslo así un poquitico como de hacks que no es malo tomar creatina no es malo tomar proteína no es malo algunas cosas pueden tener más beneficios que contraindicaciones y otras quizás al revés si no se utilizan de la manera correcta hablemos por ejemplo de las más utilizadas en este momento por toda la gente que es comencemos con la creatina que es algo un suplemento que se volvió de moda hacks de vida todos queremos hacks de vida hacks para ser millonario trata de ganarte la lotería un hack una chimba es ahorrar tiempo a fin de cuentas trata de ganarte ten papás ricos hacks de vida para ser millonario facilísimo ¿no? facilísimo sí mira que en el fitness digamos que la suplementación puede verse como un hack porque yo tengo una empresa de suplementos pero no me gusta decir mentiras y es que tú puedes conseguir resultados brutales sin suplementos tú puedes ir de Medellín a Barranquilla a pie y algún día llegarás tú puedes ir pero tú puedes ir de Medellín a Barranquilla en carro y llegarás de cierta manera y puedes ir en avión y llegarás de otra manera aquí la variable es el tiempo exactamente entonces yo he visto resultados brutales sin suplementos y he visto la consecución de esos resultados igual de brutales con suplementos y el suplemento lo único que hace es ahorrarte ciertos tiempos o darte ciertos eh darte cierta practicidad ejemplo el componente más importante en la construcción de masa muscular es la proteína y tener una dieta rica en proteína a veces es difícil porque comer la cantidad de proteína que necesitamos tal vez no es lo habitual es con miras a la musculación porque el latinoamericano esto no es el colombiano el latinoamericano tiene dietas ricas en carbohidratos y grasas y bajas en proteínas por lo general no está en nuestro ADN marica no está ahí porque tú llegas y a ti te sirven arroz con fríjoles con tajadas con jugo y te dan un pedacito de carne entonces ese plato está lleno de carbohidratos pero está muy bajo en proteína entonces nosotros culturalmente hemos sido criados el latinoamericano esto es el latinoamericano para tener dietas donde usualmente la proteína se queda corta entonces si tú te compras un tarro si tú sigues con tus mismos hábitos y te compras un tarro de proteína que eso que viene ahí no es un químico no es un subproducto de la elaboración del queso es el agüita que sobra cuando se está haciendo el queso y estoy hablando de la proteína de suero de leche que es como el gol estándar de la suplementación cuando se está haciendo el queso leche de vaca se le echa una cosa un cuajo que eso es una enzima y entonces se empieza a producir el queso acá queda el queso y sobra una agüita esa agüita antes incluso se lo dan a los marranos hasta que se dieron cuenta lo valiosa que era porque en esa agüita queda suspendida una proteína que se llama proteína de suero de leche la proteína de suero de leche o whey protein es la proteína de mayor valor biológico en la naturaleza no hay ninguna que alimente más o sea a nivel de valor biológico la que le sigue que es de las más importantes es el huevo pero la proteína de suero de leche es superior incluso al huevo a nivel de valor biológico entonces si tú no estás llegando a la proteína y tú tienes el chance de tener la practicidad de incluir ese suplemento la proteína que te hace falta en la dieta mediante un suplemento papi ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no hacerlo si eso es simplemente un superalimento huevón o sea es tan superalimento que es el componente mayoritario de la leche materna pero la gran mayoría de la gente ni sabe eso y dice los químicos esas proteínas esos polvos que dañan el riñón y el hígado y vuelven homosexuales a los pelados papi es simplemente un tabú por desconocimiento porque tú naces y lo primero que haces es recibir leche materna y esa leche materna está compuesta en un 70% de proteína de suero de leche y el otro 30% es caseína y ya con eso es que tú vives y con eso es que te desarrollas marica de una forma bastante importante en tus primeras primeras etapas de vida entonces que cuando alguien se está tomando la proteína de mayor valor biológico la que más alimenta uy no que miedo huevón no le da miedo que le jodan los riñones que le dañen el hígado y le dicen eso tomándose una coca cola o tomándose un whisky o fumándose un cigarrillo que se coman una mierda huevón que no sean boos que dejen de tenerle ese tabú a eso por desinformación porque lo único que tú estás haciendo es siendo práctico y con un suplemento muy importante de un alto valor biológico que no es un químico porque de hecho para obtener esa proteína los procesos que se hacen son físicos simplemente se evapora esa agüita se evapora y se evapora y se evapora y luego se pasa por unos microfiltros se hace una microfiltración para limpiar y concentrar primero se concentra la proteína y posteriormente hasta se puede aislar para obtener proteína totalmente pura pero no se utilizaron químicos se utilizaron fue procesos físicos ni siquiera son químicos huevón entonces cuando no entendemos y cuando uno le dijo marica muchas de las premisas del fitness de las personas que desconoces del fitness parten de la desinformación de la envidia todos los musculosos la tienen chiquita a esos musculosos ni se les para sabiendo que a uno es el que más duro se le para porque uno por lo general en la suplementación consume compuestos como la citrulina que es un precursor del óxido nítrico y además cuando uno está saludable y cuando uno está musculoso tiene mayor segregación de testosterona entonces papi a uno antes se le para más duro y antes uno mantiene más arrecho que los que dicen que no eso es musculoso ya ni se les para entonces hay que meterle más conocimiento y respecto a la creatina chimba de suplemento pero eso no es solo para deportistas ahí estamos también hablando de salud espera a ver primero pregunté por la creatina y ya que comenzamos con esto de la proteína tocaste algunos puntos que yo quisiera también de pronto preguntar yo a ver hay gente a mí se me han dicho eso que eso era la proteína jodía un poco los riñones ¿por qué? porque al parecer como que había una sobre lo digo es de mi ignorancia porque pues yo no trabajo con esto desde luego para que no vayas a coger esto de tema durante todo el podcast ¿no? ay que esos que dicen en fin me habían dicho que como hay una especie entre comillas de sobrecarga de la proteína el cuerpo pues obviamente a su vez terminaba pues espérate que se suscribieron entonces hay un sonido ahí Rudy muchas gracias parce que el cuerpo como que hay una especie de sobrecarga procesando esa proteína que le dieron de hecho mucha de esa proteína se pierde creo que esa parte si es verdad o sea no todas esas proteínas se utilizan o si pero papi como que hay una sobrecarga si no le digo que la mayoría de los de la cultura latinoamericana colombiano mexicano ecuatoriano no llega ni al requerimiento proteico parce un requerimiento proteico con miras a la musculación está por encima de los dos gramos de proteína por kilogramo de peso y cuando usted le dice venga papi a usted que le dicen sobrado de tigre usted que está comiendo y entonces usted le anota marica no llega ni a un gramo de proteína por kilogramo de peso y le da miedo que tomándose un batido que le aporta 25 o 30 gramos de proteína le dice que le sobrecarguen los riñones no no sé de dónde sacan eso de la desinformación entonces no es muy poco probable que pase y si pasa digamos que usted come usted es un carnívoro y usted come huevos y marica y usted está súper bien de plata y le mete salmón y le mete y no va donde la abuelita porque la abuelita a uno solo le sirve carbohidratos entonces digamos que usted está súper bien y come mucha proteína se come los 2 kilogramos de proteína por kilogramos los 2 gramos de proteína por kilogramos de peso que es harta proteína realmente es una dieta rica en proteína y fuera de eso se suplementa que hijo de puta si me va a tomar un batido y que el que se va a morir soy yo parce hay dietas hay estudios donde han tenido dietas hiper hiper proteicas inalcanzables ni yo quiero yo tengo fábrica de suplementos yo puedo tomar la proteína que me dé la gana parce y ni yo llego a 4.4 gramos de proteína por kilogramos de peso y hay evidencia que muestran los resultados y las lecturas de los paraclínicos de personas saludables que han tenido unas dietas hiper hiper proteicas casos hipotéticos casos que que ni siquiera se dan en la cotidianidad y le han medido todos los parámetros de salud y no le daña el hígado no le daña el riñón no vuelve a los pelados homosexuales nada huevón o sea todo sigue de donde está sacando que los pelados se vuelven homosexuales eso no era por los por la carne esta hormonada o algo así no dicen que los suplementos también a mi mamá a mi mamá cuando yo la primer vez que consumí creatina mi mamá hubiera querido que eso fuera coca huevón o sea porque no se me ha dado a poner homosexual yo quiero pero esto es que las monas que lo ponen homosexual y yo no está bien yo quiero exponer musculoso jamás había escuchado eso por proteínas pero pero está bien no 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 pero a mi si me lo preguntan muchas mamás o me dicen pase usted le puede mandar un video a mi mamá diciéndole que esto no altera las hormonas ni nada las mamás si se preocupan bueno precisamente para eso es este podcast hay alguien en la comunidad mía que es una persona pues que tiene un tiene sobrepeso es una mujer y está preguntando que si para las personas gordas es recomendable consumir esta proteína la que estamos hablando porque hay tipos de proteína esta es la de la weight protein que para para mí es una de las más de las más populares si de hecho es es como el gol estándar por eso yo lo decía es decir el santo grial de la industria de la suplementación porque la proteína porque la proteína sobre leche parce porque es la proteína de mayor valor biológico a nivel de algo que se conoce como aminograma las proteínas digamos que son una pared y cada ladrillo que construye esa pared son aminoácidos y de acuerdo a la disposición de esos aminoácidos como se acomoden entre ellos asimismo aumenta el valor biológico entonces hay muchas fuentes de proteína la carne el pollo el pescado los fríjoles las lentejas no todas son de origen animal también hay proteínas de origen vegetal pero las mejores proteínas son las de origen animal con el respeto pues de los veganos y los vegetarianos las mejores por disposición de aminoácidos son las proteínas de origen animal y la mejor de todas por encima del huevo es la proteína de suelo de leche y por eso es la que se utiliza en la industria del deporte porque cuando tú cuando tú haces deporte de manera intensa cuando tú así dañas tus músculos tú necesitas darle un plus a tu alimentación y por eso te ponen a disposición en la mayoría de suplementos proteína de suelo de leche aislada si ella está en estado de sobrepeso u obesidad que esa fue la peor pandemia a nosotros ahorita hace cuatro años nos vendieron que la peor pandemia al COVID que miedo el COVID y mató un poco de gente pero no mató tanta gente como la peor pandemia que es la obesidad y el sobrepeso si tú miras cifras de la organización mundial de la salud la peor pandemia no fue el COVID esa fue la que se puso de moda ese fue el trending el que se pegó pero la peor pandemia es la obesidad y el sobrepeso y nadie le hace tanto escándalo como se le hicieron al COVID a la peor pandemia y esa sí cobra más vidas que el COVID y es la obesidad y el sobrepeso nosotros tenemos en ProScience una proteína que es solo proteína de suelo de leche aislada se llama Isobest mira nuestras redes ProScience es la marca mira mis redes y ahí vas a llegar a ProScience de alguna manera con un enlace con un arroba y ahí puedes ver a nuestro doctor nuestro director científico el doctor Wilson Martínez uno de los de las mentes más prominentes del fitness en Latinoamérica él es un médico deportólogo hablando y haciendo un review de cada uno de nuestros suplementos entonces te esperamos en nuestras redes sociales señorita pero en pocas palabras significa que porque a ver por ejemplo yo tenía en mi mente que la whey protein era básicamente para nosotros los delgados que queríamos subir de peso tengo entendido que para marcar cierto para la fase ay se me olvida como es que llamas alguna bueno para marcar músculo o para bajar de peso pues hay otro tipo de proteínas eso es falacia falacia tú te tienes que super alimentar estés en volumen o estés en definición y si la mejor proteína de la naturaleza es la proteína de suero y de leche que importa si estás en volumen o estás en definición eso no importa lo que importa es que tú estás entrenando duro entonces necesitarías enriquecer tu alimentación está en sobrepeso está en obesidad no importa así mismo si yo voy y le miro la dieta a ella que está en estado de sobrepeso u obesidad el macronutriente que se le quedó colgado te garantizo que es la proteína y te garantizo que va a tener una dieta rica en carbohidratos y rica en grasas ya sé cuál es la diferencia quizás hay proteínas que son hipercalóricas no proteínas son productos hipercalóricos hipercalóricos proteínas o ganadores de peso que tienen proteínas que tienen carbohidratos y que tienen grasas y que en una sola preparación tú te puedes meter unas mil calorías eso es un hipercalórico un gamer nosotros también lo tenemos eso es si es para subir de peso eso por ejemplo no lo debería consumir alguien que está intentando bajar de peso ah no ella no debería consumir un gamer un ganador de peso no ah ok ok una proteína limpia sí a todos nos cae muy bien una proteína bien baja en carbohidratos que es lo que llaman proteína limpia listo Diana ahí tienes la respuesta de todas maneras acércate a la página de él para que sepas un poquitico más o te brinden un poco más de información ahora sí hablemos de la creatina creatina hay dos dos componentes marica brutales en la industria de la suplementación que tienen muchísima cantidad de evidencia y que toda esa evidencia siempre los saca en hombros estos manes son los campeones porque sirven son seguros llevan años en el mercado y dan resultados número uno la creatina número dos la cafeína son ayudas importantísimas para el deporte hablemos de la creatina la creatina es un tripeptido es una molécula compuesta por tres aminoácidos que se utiliza muchísimo en el ámbito de la mejora de la composición corporal y la mejora del rendimiento porque mejora el flujo de construcción energética mejora la forma en la que nosotros construimos la moneda energética de nuestro organismo que es el ATP mejora la recirculación de la fosfocreatina y el estar más óptimos haciendo este ciclo mejora la expresión de la segregación de esa moneda energética de ATP entonces esto te da más fuerza esto te da más explosividad esto te da incluso hasta más glucógeno a nivel muscular me puedo quedar a cabras diciendo todo lo que te da y hay conceptos muy técnicos porque puedo incluso decirlo como te lo da a partir de tal ciclo o como se crea esa moneda energética pero eso no es lo importante lo importante es que si usted quiere mejorar en el deporte sea hombre o sea mujer y tiene con qué pagarse este suplemento este es uno de los que usted debería tener en la suplementación la creativa ahora la cafeína que espérate un momentico perdón perdón antes de que pasemos a la cafeína ahí hablaste de todos los beneficios y tengo entendido que ha sido uno de los suplementos con más estudios científicos y no tiene ni una sola contraindicación ¿es cierto? o también cae en la falazia no los vuelve homosexuales como que nada no marica no tiene realmente contraindicaciones realmente esos mitos de que otra vez el riñón que le carga el riñón que le va a dañar el hígado todo eso es falso todo eso es que nada como lo natural que hay muchas pendejadas weón ahora ya en nuestro estilo de vida moderna no hay nada natural empezando porque nos movilizamos en carros eso no es natural ya tenemos que acostumbrarnos a esto y más bien echar mano de todas las herramientas que tenemos y una excelente herramienta incluso para la salud es la suplementación porque la creatina es incluso utilizada en niños y en tercera ha demostrado tener beneficios también en la parte neurodegenerativa entonces se trata la utilizan incluso en tratamientos médicos es realmente un suplemento muy poderoso pero efectos secundarios no se necesita una gran cantidad de creatina una dosis estándar puede ir de a ver si es el monohidrato de creatina que es la molécula más barata y más vieja esa es la vieja vieja monohidrato de creatina por allá en el 80 finales de 80 al principio de 90 hubo la moda del monohidrato de creatina usted se toma 5 gramitos diarios de creatina esa es una dosis estándar obviamente si nos remitimos a la indio que por lo general es el scope el scope es de 5 gramos exacto el escurcito 5 gramos usted con 5 gramos al día no importa si es una persona de 60 100 kilos con eso queda cubierto pero obviamente hay moléculas un poco más nuevas que tienen creatina como base pero ya no es la creatina monohidratada de hace 30 años sino por ejemplo nosotros en ProScience utilizamos la forma nueva de la creatina se llama creatina HCL porque es mucho más soluble y como es más soluble entonces es más biodisponible la creatina monohidratada usted la revuelve y la revuelve y la revuelve y esa vaina nunca se disuelve es muy poco soluble entonces nosotros tenemos en la línea low cost de ProScience tenemos en Fit Mafia tenemos monohidrato de creatina porque es más barata y esa es la línea low cost barato es cuánto si podés los 30 días le valen 70 mil pesos 30 días del suplemento le valen 70 mil pesos o sea 30 servicios 30 servicios si a usted no le alcanza para andar en Ferrari entonces lo montamos en el Mazda usted tómese la línea low cost de ProScience que se llama Fit Mafia que tiene monohidrato de creatina la más vieja ah pero si usted tiene para el Ferrari montese en el Ferrari que vale como 90 mil o 100 mil pesos que es creatina HCL las dos son creatinas solo que la solubilidad y por ende la biodisponibilidad de la creatina más nueva creatina HCL es mayor entonces si a usted le alcanzó para montarse si a usted le alcanzó para tanquear con extra usted tanquea extra pero usted dice no a mí me alcanzó para tanquear con corriente usted tanquea con corriente y ya listo ahora sí ahora sí pasemos a hablar de la cafeína que tengo entendido que por ejemplo la creatina bueno falacia puede ser una falacia me estoy equivocando horrible en este podcast como que me informé donde no debía de hacerlo pero por ejemplo tengo entendido que la cafeína contrarresta los efectos de la creatina por ejemplo dicen que vos no podés tomarte el scope de creatina y luego tomarte un tinto porque básicamente lo estás anulando y el tinto pues está cargado de cafeína dicen pero eso es falso eso solo fue un estudio y la evidencia posterior demostró sí bebé es que lo que se queda haciendo eco son los chismes son los estudios chimbos es un estudio pero luego se demostró que incluso es una sinergia gigantesca cuando tú mezclas las dos sustancias más poderosas a nivel ergogénico creatina y cafeína por eso es que la gran mayoría de pre-workouts o pre-entrenos en su formulación tienen tanto creatina como cafeína la cafeína es tan poderosa que incluso un tiempo fue baneada del deporte de alto rendimiento porque la guada que es la que hace este tipo de controles oficiales del dopaje en el deporte decía no marica es que un atleta con cafeína es más poderoso que un atleta sin cafeína entonces vamos a penalizar la cafeína en el deporte entonces un tiempo incluso la cafeína fue prohibida en el deporte obviamente eso ya cambió y ya los atletas pueden consumir cafeína de hecho pues prosaense es consumida por muchas atletas de élite que le hacen pruebas antidoping entonces nosotros nos cuidamos mucho de que nuestras fórmulas sean muy transparentes y de que tengan todo lo que dicen contener y que no vayan a tener sustancias prohibidas porque tenemos atletas muy tesos que constantemente son sometidos a pruebas antidoping entonces la guada dice no marica pues ya aceptemos la cafeína la cafeína está en el mundo y ahora pues por el contrario ya no es el enemigo sino es usada como un gran amigo del deporte porque mejora la concentración mejora el enfoque disminuye la percepción de la fatiga o sea tú no te sientes tan fatigado cuando estás con cafeína y eso mejora el rendimiento mejora tu rutina de gimnasio mejora tu partido de fútbol mejora tu de crossfit entonces es muy utilizada en el deporte un mito un mito que acabamos de debatir de que cuando se consume con creatina se inhibe la absorción es totalmente falso de hecho se potencializa se crea un efecto sinérgico cuando se combina con creatina creatina y cafeína son una súper súper combinación ergogénica muchas personas son intolerantes a la cafeína son princesos y los mal viaja un tinto entonces lastimosamente no todos pueden acceder a los beneficios de la cafeína pero hay otros como yo que ya somos caballos consumiendo cafeína y perfectamente podemos con 500 miligramos 600 miligramos en una toma sola una toma única de cafeína que eso sería como el equivalente de unos 8 o 10 tintos de una sola vez y yo ya lo puedo lidiar con ello pero muchas personas no entonces ojo primero pruebe porque si usted nunca ha tomado cafeína y escuchó esto y dice ay que chimba voy a tomar cafeína y usted es uno de esos princesos que la naturaleza no privilegió con la tolerancia a la cafeína entonces se puede mal viajar así porque es incluso un alcaloide como muchas otras drogas que son un alcaloide y entonces usted dice uy me voy a morir siente delirios de persecución así de grave es eso parce la gente que no tolera la cafeína personas que les pega muy mal la cafeína bueno entonces por eso lo advierto hasta acá dos preguntitas la primera supongamos que en el primer caso hipotético la persona le alcanza solamente para andar en carro pirata y en transmilenio y solamente tiene el lujo de comprar uno de estos tres productos es decir proteína creatina cafeína ¿cuál le recomendarías? ¿uno solo? uno solo yo le recomendaría que tratara de comerse la proteína desde la comida no compre el suplemento la cafeína la cafeína obtenga la de muchos cafés coladitos oleofilizados como sea y compre la creatina que es muy difícil de obtener porque para obtener la cantidad de creatina que es hace una dosis ergogénica usted tiene que comer un kilo de carne de res aproximadamente 1200 gramos de carne de res y ya sabemos que eso no se lo va a comer la gente entonces el de suplementar yo elegiría creatina porque los otros dos de cierta manera los puedo tener de la dieta acá tomándome muchos cafés y acá pues comiendo más huevitos y está tan pobre porque si solo puede comprar un suplemento es que está como medio suave entonces más huevito ok y en el caso contrario de alguien que está andando en Ferrari tiene dinero suficiente para tanquearlo con gasolina de avión básicamente si se comprase los tres como debería de tomárselos en un día por ejemplo ¿cuál sería el uso? creatina a cualquier hora del día porque la creatina no funciona al día es acumulativa ¿cierto? exacto uy madre es primera ¿cierto que hago en el podcast hombre ese dato es muy específico o sea ese dato es muy gym rat por acumulación papi rompiste rompiste por fin por fin acierto en un latico hombre hay dos hay dos componentes que funcionan por acumulación por saturación uno es la betalanina que también es común en la suplementación y el otro es la creatina entonces tómeselo a la hora del día que sea que no se le olvide porque si se tienes que tomar todos los días el cafecito o la cafeína antes de entrenar y no muy cerca a las horas del sueño entonces si usted entrena a las 8 de la noche papi pues no vaya a meter 300 miligramos de cafeína a las 8 de la noche porque va a quedar mirando para el techo toda la noche no va a dormir o hay personas ya demasiado tolerantes hay personas y esto de hecho es un gen es la expresión de un gen que les permite tener una tolerancia absurda a la cafeína que pueden tomarse un café cargado o un quemador de grasa antes de dormir y duermen pero es un caso muy atípico son personas que tienen esa bendición cuando dices antes de entrenar es cuánto tiempo antes de comenzar el entreno 30-40 minutos porque la vida el inicio de la vida fisiológica de la cafeína es rápido o sea lo que tiene que hacer a nivel fisiológico entonces 30-40 minutos antes de entrenar ya tú te tomas tu cafeína y vas y le das con toda y la proteína hay un momento muy especial para la mejor proteína porque ahorita hablábamos que era la mejor proteína es de muy rápida absorción y como es la de mayor valor biológico pues utilizarla inteligentemente después de que se ha hecho todo el daño y es post-entrenamiento es decir tú terminas de entrenar y ahí es donde deberías de meter la mejor proteína que vas a tener en el día y la de más rápida absorción que es la proteína de suero de leche el resto tú lo puedes hacer con comida de hecho yo no recomiendo que tomen muchos batidos porque las calorías sólidas las que tú masticas generan mayor saciedad y generan dentro del contexto fisiológico mayor recompensa que las calorías que tú te tomas yo por ejemplo la proteína cuando tomaba proteína que era hipercalórica desde luego pues mi físico me delata mi físico me refiero a flaco no extra delgado yo tomaba proteína en la mañana y luego después de entrenar ¿lo estaba haciendo mal entonces? no, no hay ningún problema no de hecho se puede hacer para complementar la ingesta pero el momento más crítico tú me dijiste el momento donde lo debo hacer el más crítico pues entreno pero si tú tienes para meterlo en algún otro momento del día la mejor proteína la que más alimenta pues hazlo en otro momento si te alcanza sería genial listo y hablemos por encimita pero muy por encimita de otras dos que están muy no normalizadas sino también muy de moda una es la glutamina y la otra es los aminoácidos bueno hablemos rápidamente de la glutamina la glutamina es un aminoácido que es muy útil cuando hay entrenamientos de alta intensidad por dos cosas primero porque el aminoácido más abundante en el músculo esquelético es la glutamina entonces después de tu abusar de tu músculo esquelético queda bastante depletado de glutamina entonces tomar glutamina durante el entrenamiento es bastante inteligente para ir nivelando los niveles de glutamina en el músculo esquelético esa es la aminoácido más abundante pero adicionalmente también es muy interesante y es utilizado en muchos otros deportes y es porque cuando tú entrenas con altas intensidades tú quedas inmunodeprimido tu sistema inmune queda un poco tocado justamente por la alta intensidad que tú manejaste en la disciplina que estuviste haciendo ciclismo crossfit running entonces es muy utilizado justamente para reforzar la respuesta del sistema inmune que queda inmunodeprimido eso es en cuanto a la glutamina el momento más importante para tomarlo es durante el entrenamiento que es cuando se depletan estos niveles y es un aminoácido y respecto a los aminoácidos entonces yo creo que tú te refieres a los BCAA o aminoácidos de cadena ramificada son los que se echan en el agua que uno se va tomando en el caso de ejercicio exacto les dicen aminos pero en sí son los aminoácidos de cadena ramificada BCAA la verdad la evidencia ha demostrado que esa vaina casi no funciona cada vez pierde más más fuerza el uso de los BCAA porque esa vaina no sirve para nada entonces nosotros en ProScience tenemos una fórmula que se llama ARMI que se toma intraentrenamiento pero no son BCAA son EAA es decir aminoácidos esenciales son otros los aminoácidos esenciales si han demostrado tener una función súper importante en el tema de postentrenamiento para mejorar la síntesis de proteína que debe ocurrir una vez tú terminas de destruir tus músculos entonces tienes una mosca en la gorra entonces ya un cucarroncito es chiste que no se ha muerto está tibio es mosca él se ve así pero está tibio hijo de puta entonces nosotros dentro de la fórmula nosotros ¿qué hicimos? combinar las dos aminoácidos esenciales y glutamina para que justamente tú te lo tomas durante el entrenamiento y posegué reputamos me acerqué a la cámara y yo no ese marido ya está convaleciente aquí fue sí chulo aquí fue chisas entonces son muy comunes pero revisa que lo que estés tomando no sean BCAA que eso son todas las fórmulas del mercado nosotros llevamos años sin sacar BCAA eso no funciona para nada nosotros sacamos EAA o aminoácidos esenciales o EAA essential amino acids esos son los que sirven listo perfecto ahora sí dicho esto de los suplementos hablemos del tema que intentas evitar pero que hoy no vas a tener salida ¿no? anabólicos esteroides los hacks de los hacks estos son la creme de la creme de los hacks la verdad ok sí sí porque de hecho se le ha destapado la olla marica el mierdero a muchos deportistas de élite que durante años fueron los más brutales a nivel de títulos mundiales y maricadas y por allá hasta en sus memorias por ahí escriben o se les se les ha caído o se les ha destapado la olla de los esteroides porque realmente es muy diferente un atleta natural a un atleta que consume sustancias dopantes no solo esteroides anabólicos androgénicos sino otro tipo de sustancias dopantes como clembuterol como sáramus entonces hay varios pero pues si es diferente huevo si tú estás natural y el vecino no está natural tiene un regalo supranatural marica pues así mismo van a ser sus resultados bueno hablemos profundicemos un poquitico acerca de eso el uso de los esteroides en el gimnasio no hablemos de los esteroides de pronto utilizados por deportistas de alto rendimiento porque digamos lo que de cierta manera de cierta manera es como ese plus que ellos quieren dar en el deporte es como hey listo me estoy esforzando necesito en realidad una recuperación de la fibra muscular mucho más rápida porque le estoy dando durísimo a esto de hecho los esteroides para no satanizarlos del todo en cuanto al tema de la medicina los envían como tratamiento dependiendo de la enfermedad que vos sufras y estas cosas pero lo vamos a centrar hoy en el uso de las personas del gimnasio no solamente de los gym raps o gente fitness sino del común porque la gente del común también está accediendo a este tipo de cosas solamente para tener el cuerpo soñado el cuerpo que tenía por allá Arnold Schwarzenegger y ellos quieren estar así en medio año por ejemplo no digamos nombres que es lo que vos evitas siempre como para no darle publicidad pero digamos de pronto a mí me parece que son muy comunes más comunes de lo que la gente cree pero que obviamente como son un tema tabú y es un tema que algunas personas yo te dije mi filosofía de por qué no hablo abiertamente de ello pero otros tienen otra filosofía y es como por ejemplo la vieja que se operó las nalgas y no quiere decir que se operó las nalgas y quiere decir que son naturales así mismo está para la carrera de muchas personas de muchos atletas que dicen no yo no utilizo esteroides y lo que me puso así fue esta marca de suplementos que yo represento entonces no solo hay mucho tabú sino en ciertos casos hay hermetismo no quieren decir no se quiere hablar abiertamente del tema no porque algunos no es porque no quieran promoverlo que esa es como mi filosofía y que tengo un muerto entonces yo yo tomo eso yo tengo un rayo con eso yo no lo quiero promover de ninguna manera entonces hablemos de la parte mala de los esteroides pero hay otras personas que simplemente lo quieren ocultar y vean y pues marica y qué si usted no quiere si usted traquetea y no quiere decir que es traqueto pues qué hijo de puta o sea marica a mí me parece que es un manejo de cada quien más que es algo tan controversial sobre todo en la legalidad y ahí es donde están hoy los grandes problemas no hay no hay esteroides eh anabolizantes androgénicos si puedes conseguir testosterona de farmacia que en el caso de acá tiene registro sanitario pero no puedes conseguir ningún otro de esa familia de esas sustancias dopantes con registro sanitario entonces eso ya lo convierte en un mercado negro eso lo convierte en una actividad ilícita colombia adelanta acciones para ser un poco más un poco menos lapso en el manejo de los esteroides ya incluso han habido acciones penales chulo que está vivo han habido acciones penales acá ya gente ha ido a la cárcel por el cuento de los esteroides hueón entonces por el uso o por la venta por el uso lo pueden condenar a uno venta por la venta de esteroides entonces venga enfoquemos enfoquemos de pronto en toda la respuesta a la parte negativa para que los pelados tengan una alerta acerca de esto esperanza termina una parte listo entonces marica como eso es ilegal entonces nadie lo controla nadie lo vigila nadie lo inspecciona es decir tú no encuentras una trembolona con invima ahí ahí está uno de los graves problemas de esta vaina al lado de tu casa un paisa bien emprendedor puede estar haciendo esteroides con una marca gringa y tú entras y eso tiene código QR y se ve que de Canadá papi de Canadá Antioquia porque ese es el problema marica que lo pueden estar haciendo en unas condiciones malas de asepsia sin el conocimiento pueden estar fumando ahí encima mientras lo elaboran por qué porque eso nadie lo controla nadie lo vigila o te puede decir esto es oxandrolona oxandrolona es una de las pocas sustancias que pueden utilizar las mujeres porque su ratio androgénico es muy bajo es decir el componente anabólico versus androgénico es bajo y permitiría que las mujeres o por lo general las mujeres cuando utilizan esteroides utilizan oxandrolona yo he visto me ha tocado ver mujeres que me dicen yo solo sé oxandrolona y tienen un bozarrón ni el sapo hijo de puta y tienen un bigote y me han dicho me creció hasta el clítoris yo lo he visto que quiere decir que el país emprendedor no le vendió solo oxandrolona el del laboratorio al lado de tu casa no le vendió oxandrolona que es uno de los esteroides más costosos que hay lo pueden pedir de China o primavolana es de los más costosos que hay si no le metió por ejemplo una metiltestosterona para hacerlo oral para hacerlo biodisponible a nivel oral y entonces como nadie lo vigila nadie lo inspecciona nadie lo controla te trampió pero en el trampió se tiró la vida de una persona marica o ese el país emprendedor tu vecino preparó mal la trembolona y en el momento de ampolletarla esa 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 ampolleta una de las tantas ampolletas se fue con una bacteria y el muchacho llega y se pone esa trembolona y papi y ese glúteo incuba una hermosa bacteria que lo puede llevar incluso a una imputación ves cuál es el problema sería más chingas y como las drogas legalicen esa mierda y se evitaríamos muchas cosas lo mismo con los esteroides legalicen esa vaina no solamente desde el ámbito de la salud sino desde el ámbito de la legalidad o sea de la delincuencia incluso porque pues cuando hay algo ilegal se presta para que aquellos malintencionados pues se hagan cargo del mercado se lucren con esto y a su vez generen otro tipo de daños en la sociedad que es por eso es que se está abogando para la legalización precisamente de las drogas porque con las drogas sucede exactamente lo mismo que vos estás diciendo que se va a meter un gramo de perico y marica ya ni sabe que se está metiendo porque eso está rendido con una cantidad de agentes yo le meto mi perico con registro indima con registro sanitario que puta para que al menos que se está metiendo perico perico de marca perico alpina colanta un perico colanta que pasa papi tú lo acabas de tocar sin saberlo esto es de carteles y todo hace poco mataron al charro Lomeli en México un físico culturista que vendía obviamente hacía esto vender esteroides y eso es tan feo y tan fuerte allá que mira miran lo que termino y pues y las noticias y yo no lo conozco ni nada solo estoy diciendo lo que alcancé a leer porque yo le digo uy que gonorrea así como guerra entre carteles de las drogas como que guerra entre carteles de esteroides o que claro porque es un negocio lucrativo claro de ser súper lucrativo además de que los esteroides no son baratos marica no pues ya eso también eso es de 100 mil pesos usted quien sabe que agua panela le venderán ahí entonces sí no son técnicamente no son baratos pero obviamente como el vecino tuyo es muy emprendedor el paisano algún día se tomará el mundo entonces sacó una línea barata de esteroides entonces hagamos de cuenta hagamos de cuenta que la persona se va a acceder a unos esteroides de calidad que no son los de mi vecino el paisa que almacena bacterias y las ampolletas que hablemos de las cosas negativas porque yo siento en mi interior que hay más cosas negativas que positivas en cuanto al uso de esteroides tengo entendido que hay una manera responsable de utilizarlos y lo que te mencionaba ahorita y es que hay como una preparación luego el uso de los esteroides y luego un post ciclo que es como para limpiar el cuerpo o algo así la preparación es precisamente para proteger órganos que van a tener una sobrecarga en este caso creo en el momento de utilizar los esteroides pero esto te cambia el humor hay estudios no sé si sean estudios falaces perdón sí falaces en donde dicen que incluso genera problemas de depresión en los hombres por ejemplo no sé en las mujeres como sea y que te recoge los testículos el pene no se puede poner pequeño yo no sé de dónde sacan eso de que el pene se pone pequeño pero pues ya tenía el pipí pequeño o sabes yo por qué siento que dicen que el pene se les pone pequeño porque como se ponen tan cuajos en proporción el pene se ve diminuto pero sigue siendo el mismo tamaño que toda la vida fue sigue siendo el mismo pene es el mismo pene solo que el cuerpo cambió entonces de pronto la proporcionalidad hace que se vea un pene más pequeño he tenido dos aciertos en el día de hoy wow estoy batiendo mi propio récord lástima que uno de ellos sea hablando de pene o sea pues era fitness y que uno de los aciertos más grandes sea hablando de pene no mi acierto más grande fue el de la creatina acumulativa ok papi pero ese es un dato super gym lo quiero dejar lo quiero dejar en que ese sea mi acierto más grande en el día de hoy hablemos entonces de pene guardémonos si ese no fue un acierto no fue un acierto muchas veces me equivoqué en ese muñe penólogo experto hablemos hablemos entonces de las contraindicaciones por ejemplo del uso indebido de los esteroides buenos bueno digo buenos es puros exacto de pajarito labs bueno digamos que pajarito labs saca el registro sanitario a todos sus esteroides incluso tiene la línea de perico con registro sanitario y entonces tú te quieres hacer un ciclo y te quieres cuidar hay varios efectos secundarios la hepatoxicidad los esteroides por lo general pueden alterar las enzimas hepáticas porque pueden generar una agresión en tu hígado la digamos que la forma fisiológica en la que lo vamos a procesar puede ir en detrimento de la salud de tu hígado puede ir en detrimento de la salud de tus riñones va en detrimento de la salud de tu eje hormonal puede ir incluso en detrimento de tu parte neural hay hay esteroides altamente neurotóxicos como la trembolona y ahí es donde se derivan esos efectos conocidos como Roy Rage o la rabia de los esteroides que la tuvo Marge Simpson no sé si te acuerdas que quería pelear a toda hora que cogía y obligaba a tener sexo entonces marica hay muchas cosas negativas adicionalmente como tú estás poniendo una cantidad fisiológica muy alta de testosterona hay hormonas que digamos que funcionan en sinergia y la testosterona trae consigo procesos que generan altas aromatizaciones algunos esteroides en los hombres sobre esto es en los hombres que pues tener altos niveles de estrógeno no es tan chévere para nosotros porque esa aromatización que puede producir esto por lo general termina en casos de ginecomastia de la ginecomastia son las téticas en los hombres que parce yo tengo un amigo cirujano plástico y yo un tiempo ya pasó ya pasó este pico ya pasó pero hace unos años yo le decía marica cuál es la cirugía que usted más hace en hombres la cirugía que más hizo un año no recuerdo el año pero si fue que la cirugía que más hizo fue quitarle tetas a los hombres mucha gente le dice no marica esos esteroides esos no pasa nada y no les mandaban ni protectores ni para cuidarse el hígado ni para cuidarse los riñones ni para cuidarse la hipertensión ni para cuidarse el corazón porque hay un alto riesgo cardiovascular ni hacían posiclo y así mismo no cuidaban los procesos de aromatización o los niveles altos de prolactinas que también pueden generar ginecomastia y terminaban manes con tetas y eso ya no se los quitaba ya ni con ningún medicamento y si o si le tocaba echarse bisturí entonces marica los esteroides son un tema bravo eso no es a la ligera eso no es a la ligera desde todo punto de vista primero porque puede que usted ni se esté poniendo lo que dicen que se está poniendo porque pajarito se tiró el mercado y segundo porque listo si usted se está poniendo lo que se está poniendo es un tema de mucho cuidar porque hay que cuidarse el hígado hay que cuidarse el corazón hay que cuidarse los riñones hay que cuidarse todo el eje hormonal un eje hormonal tocado ya no vuelve a ser el mismo y entonces los posiclos que se hacen con clomifeno con gonadotropina en ejes hormonales muy jóvenes que no hayan alcanzado una madurez por lo general casos que yo veo ahora marica muchos de los consumidores frecuentes de esteroides muy jóvenes ya pasó su vida ya entendieron ese cuento ya maduraron y ya quieren tener hijos papi la cantidad de gente infértil que ahora si quiere se mueren por un hijo de hecho ya están en tratamientos para volver a tener la fertilidad que requieren tener para tener un hijo es incontable yo conozco casos yo conozco casos muy cercanos el parcero que se me murió y entre todos mis asesorados me llegan muchos mujeres con problemas con el clítoris deforme con la voz cambiada hombres con disfunción eréptil hombres con infertilidad hombres con ginecomastia hombres que se les activó una calvicie que no sabía que tenían y que por el uso de esteroides ahora están embalados y están mirando cuál es la mejor clínica de injertos capilares porque es que la calvicie da precisamente entre la unión de la testosterona que es lo que más se aplica en cuanto a esteroides con una vuelta que no tiene en la cabeza en la parte de arriba se me olvida papi tercer acierto y no es de penes y es de calvicie y es de calvicie porque me lo merezco papi se te disparan los niveles de DHT la dihidrotestosterona que está ligada a aumentar la expresión sobre todo genética de quienes pues tienen ese gen recesivo por ahí entonces papi yo he visto manes que su nivel de inseguridad porque ahora están calvitos por el uso de esteroides tú no te imaginas no quieren salir de la casa huevón tienen tendencias suicidas asimismo generar una dependencia siempre querían estar en ciclo para verse de cierta manera y les tocó parar por alguna enfermedad porque estaban hipertensos porque tuvieron algún chascarrillo en el corazón y les tocó parar y esos manes ya no quieren ni salir de la casa no quieren que nadie los vea porque obviamente su cuerpo cambió y se sienten súper inseguros y ahora tienen depresión entonces maricas yo viendo todo lo malo yo no he visto las cosas buenas de los esteroides a mí no me ha tocado a mí me mató al parcero a mí no nadie me ha dicho marica mi vida me cambió yo ahora soy el man que soy gracias a los esteroides no eso es un espejismo pero si he visto personas muchas que me han dicho mal paridos los esteroides ese es el gran problema que yo veo porque todo el mundo dice no voy a hacer un solo ciclito un solo ciclo para subir 10 kilos y estar bien viga pero luego suben suben eso en tiempo récord y luego quieren más y luego quieren más y quieren más y empiezan a tener como una especie de dismorfia corporal que eso también se sufre mucho en el gimnasio y nunca terminan de utilizar y de abusar precisamente de los ciclos de esteroides yo te quería hacer una vos ahorita nos contabas que vos si habías hecho uso de ellos si yo he probado muchas cosas me ha ido mal en cosas yo por ejemplo yo tengo muy cercano al Doc Wilson entonces el Doc Wilson que es nuestro asesor científico él es médico deportólogo y yo cuando he hecho cosas las he hecho super bien con exámenes y todo entonces yo siempre he sido temeroso como de arriesgar mucho la salud porque yo entre más entiendo la vida marica pues yo más amo la vida más que el cuerpo más que la forma en la que me veo yo sé que yo trabajo con esto con el look como me veo pero si me ponen a elegir entre el como me veo y si quiero vivir más años o si quiero estar libre de enfermedades yo quiero vivir más años o estar libre de enfermedades entonces yo he sido medio loca para decir yo no yo no he hecho así como ciclos super intensos ni nada de esa mierda porque pues a mí realmente me da miedo chuletearme una cosa así entonces yo he hecho cosas suavecitas he utilizado como las cosas más suaves y todo eso pero no me ha ido bien te voy a dar un ejemplo una de las cosas más chimbas que se pueden utilizar es la hormona de crecimiento la hormona de crecimiento se pone todos los días es altamente lipolítica entonces se ayuda a mantener limpio a nivel de grasa da un poquito de anabolismo entonces ayuda a mejorar tu construcción de masa muscular y tiene unos efectos marcados en cuanto a la hiperplasia el crecimiento de ciertas células entonces es riesgosa porque si tú tienes células malignas te puede despertar un cáncer entonces uno dice no me quiero no pero yo me hice un examen que uno se hace uno se mide un antígeno en sangre y si tú no tienes predisposición o actividad tú morir tú puedes ir seguro con la hormona yo cuando empecé a utilizar hormona de crecimiento yo soy muy lunarejo pues papi me fue re mal me dio un lunar debajo del párpado acá una cosa que me interfería con mi visión o sea me dio un lunar de carne ahí ¿como una verruga o qué? como una verruga me tocó hacerme tres operaciones en el ojo entonces ah gonorrea malparía hormona de crecimiento entonces me fue mal y otra vez estaba consumiendo ahí un esteroide oral que no voy a decir el nombre cuando casi me da una ginecomastia ni la hijueputa y estaba con todos los protectores y todo ¿por qué? porque eso es una ruleta marica duré duré como tres meses con las tetillas hinchadas a mí me la tocaba y me dolía esa mierda y yo decía voy a quedar con tetas y yo ya conocía que mi amigo la operación que más hacía era la higienecomastia casi no me quito esa hijueputa entonces yo he tenido o sea no solo lo he visto sino yo también he tenido malas experiencias entonces yo en la información que he recogido en mi amigo muerto en lo que veo y en lo que he vivido papi a mí no me da para hablar para promover para decir diga diga qué es lo que se pone ¿por qué? hijueputa yo no quiero si hay gente que no sale del closet yo por qué tengo que decir que me pongo entonces ya eso es como mi flow con eso puede que la pregunta que te vayas a la continuación sea un poco sobrada o que la vaya a tomar mal pero para conseguir el cuerpo que vos tenés en ese momentico o sea ese cuerpo se puede conseguir de manera natural antes de que respondaste podrías parar un momentico para que la gente del chat lo vea pues por si de pronto no te conoces claro obviamente es que yo llevo mucho tiempo entrenando yo llevo 15 17 años yo como bien entonces obvio que se puede qué fue puta ginecomastia oiga como que sigue utilizando ese oral ¿no? como que sigue utilizando esos esteroides mira el que no puede el que no puede de acá es el bulloso y es el que te va a decir el que papi te voy a decir una cosa uno de mis sueños es comprarme un avión yo quiero comprarme un avión yo digo si un hijo de puta reggaetonero sin estudio se compra un avión yo que tengo estudio que he trabajado tanto que tengo la empresa número uno de suplementos de Colombia ¿será que algún día no me va a comprar un avión? y yo creo que yo me lo voy a comprar y ahora la gente dice que yo traqueteo que soy webcam que yo no sé qué porque a ellos no les da pero yo creo que yo sí me voy a comprar ese avión me va a costar mucho trabajo entonces imagínate lo que va a decir más gente más gente va a decir cuando me vean en algo que ni ellos se imaginan que pueden tener cuando yo desbloqueo un nivel que ellos nunca se imaginan que van a desbloquear ¿qué van a decir? que es imposible ¿cierto? entonces van a decir que no es posible entonces los que me ven así y yo en este momento de mi vida paseo no estoy consumiendo nada o sea ni SARMS nada y estoy así tengo unos hábitos ni los hijueputas yo llevo 10 años haciendo ayuno intermitente hago dieta cetogénica entreno de lunes a sábado papi ¿cómo no voy a estar así? donde no estuviera así ahí sí me pongo muy aburrido pero entonces el que dentro de su concepción no le dé para estar así su explicación va a ser esteroides al que no le dé para comprarse un avión su explicación o sea no lo vea dentro de su concepción de lo posible va a decir que yo soy traqueto que soy iluminati maricadas porque no les da tú no los logras inspirar con esto con tu físico con tus resultados tú lo único que haces es despertarles la envidia porque dentro de las posibilidades de ellos hay un límite que no les permite creer que eso que tú sí ya tienes es posible hombre antes de que pasemos a la última parte quiero aclararle a la gente que está escuchando este podcast que esto va a constar de dos partes la primera es esta que es virtual porque Farid y yo nos encontramos en ciudades diferentes pero Farid dentro de poco va a viajar a Medellín en esa ocasión vamos a hacer la segunda parte con otro tipo de o sea todo obviamente encaminado al mundo fitness pero con otro tipo de preguntas o con otra como con otro objetivo desde Pajarito Labs desde las instalaciones de Pajarito Labs desde allá lo vamos a hacer y ese día si va a ser presencial con a varias cámaras y toda la cuestión yo les estoy contando y antes de que entremos a la última parte del podcast que es precisamente hablando acerca del radicalismo en el fitness vamos a contar cómo usted se puede ganar alguno de los suplementos de ProScience que es la marca de Farid Nafa mándame por favor el link Farid de aquello donde la gente tiene que entrar mándamelo por WhatsApp no entren a mi Instagram y en mi Instagram van a mi canal de Instagram y pero espera no diga todavía no diga todavía no diga todavía porque vamos a dar las condiciones de una vez para que la gente no esté toda desordenada y empiecen a enviar cosas que no son listo la cuestión es la siguiente se van a entregar cinco productos y usted va a elegir cuál quiere llevarse a su casa si aminoácidos pero de los no de los BCC BCAA sino el del otro el que el EAA EAA uy marica cuatro aciertos Dios mío estoy guardando mi propio récord estamos rompiendo puede llevarse lo que quiera proteína la whey protein que fue la que más recomendaba la que más recomendó creatina glutamina bueno lo que usted elija y la condición es básicamente la siguiente en un mismo texto ok y con una misma captura de pantalla debe de ir su dirección el domicilio pues aquí en Colombia donde reside donde se le va a enviar el producto para no tener que estar conversando y actuar como puente segundo anote pues papi su domicilio el producto que usted quiere ok el producto que usted quiere de los de ProScience ahí está y si no sabe qué productos tienen métase a la página allá de Farid que en el perfil de Farid que está en ese momentico en el chat y mire lo que ellos venden allá en en sus fábricas y tercero y más importante que esto va a depender si usted gane o no es entrar a la comunidad de Instagram de Farid Nafa listo en esa comunidad no le van a vender cursos no le van a vender apuestas deportivas ni de esas maricadas es simplemente la comunidad de él donde él tiene todo organizado las primeras cinco personas que me envíen a mi Instagram esa información que les estoy pidiendo van a llevarse el premio listo ahí está sencillito recuerden domicilio producto que quieren y el pantallazo de que ya pertenecen a la comunidad de Farid Nafa si no sabe cuál es el perfil de él está en ese momentico fijado aquí en el chat para que vaya lo siga en Instagram y se meta a la comunidad esto no lo estamos haciendo como gancho comercial de esas gonorras manda meter en un curso como los de llados que manda meter en apuestas deportivas no listo absolutamente nada de eso de hecho él en esa comunidad lo que hace es compartir información acerca del mundo fitness de sus videitos en YouTube y todas esas huevonadas estamos bien eso era ¿no? eso era papi ahí está ya saben muchachos háganlo de una vez y yo ahorita ahorita cuando termino el podcast no me voy a poner en ese momentico reviso y por interno por Whatsapp le mando sí porque tengo a Farid Nafan en Whatsapp sí muéranse de envidia le voy a enviar todo el día nos rotamos packs todo el día de puros hombres con con ginecomasía nuestro gusto culposo nuestro fetiche sí había que había que confesarlo enanos desnudos y hombres con ginecomas sí son los mejores la verdad tienen que probar uno en su vida y yo ahorita cuando terminemos el streaming bueno el podcast yo me voy a poner a revisar voy a ver quiénes fueron los cinco primeros que me lo enviaron y esas capturas se las envío a Farid y ya Farid se encarga de realizar los envíos recuerda que son solamente cinco ganadores les cuento también que por cortesía de ProScience ese streaming no es patrocinado ni nada pero por cortesía de ProScience Farid me va a dar unos cuantos productos para yo probar yo mismo probar en mis rutinas en mi vida diaria y contarles la experiencia que tengo acerca de eso porque pues me parece importante ustedes saben que estoy en un reto físico que estoy cumpliendo a rajatabla que en agosto termina y que muchos de ustedes también están haciendo parte de él el ejercicio como parte fundamental de la vida con ProScience y Pajarito Labs papi nos vamos al garete vámonos primero con ProScience listo después probamos a Pajarito Labs ahora mientras ustedes me envían esos datos y participan en el concurso hablemos ahora sí del último tema de esta primer parte del podcast Farid y es el radicalismo en el fitness estamos hablando de los fitness coach de personas que te recomiendan dietas por TikTok y que te recomiendan una cantidad de huevones y usted se pierde y usted dice no sé qué hacer mejor no voy al gimnasio y me quedo en mi casa papi eso se volvió tan loco hay tanta tela para dónde cortar de esto que uno ni sabe por dónde empezar mira yo tengo un equipo grandísimo de trabajo porque yo vivo de esto desde hace muchos años entonces el colmo sería que no se me hubiera crecido la empresa la empresa se me creció tengo en ProScience gracias a Dios apoyo a más de 200 familias más de 200 familias viven de ProScience y en mi parte personal en mi oficina estoy por acá venga se las muestras estoy en mi oficina personal que voy a dar más por acá esta es mi oficina y acá afuera de mi oficina allí tengo todo eso todo eso todo eso lleno de personas que ya trabajan en todas mis marcas tengo por acá Fit Demi vendemos conocimiento fitness y promovemos el conocimiento desde otros atletas no solo yo ProScience Paritnafat que es mi marca personal ingeniería corporal Fit Mafia he podido crecer muchísimo gracias a Dios entonces tengo un equipo de personas editores de video viralizados de contenido el community manager de varias empresas etcétera etcétera y a veces cuando hacemos reuniones creativas me exigen mi equipo me pide marica seamos más polémicos seamos más números otros me dicen sea un personaje eso no es usted pero sea el personaje y yo me reuso yo me reuso yo podría yo ya sé qué tipo de contenido genera más likes genera más enganche genera más hate yo ya sé pero yo me reuso yo no quiero ser eso yo quiero ser el personaje que soy que es simplemente ser yo mismo yo puedo ser más sectario inducir más el comportamiento psicológico de las personas y yo pudiera tener más views tener más likes pudiera hasta ganar más plata pero yo ya no quiero vender mis principios porque yo ya aprendí a trabajar y solo si si tengo más paciencia tal vez pueda llegar a esa misma cantidad de plata sin venderme sin vender mis principios lastimadamente en el fitness muchas personas han querido ese camino ese camino rápido donde si están dispuestos a vender cierto discurso a ser cierto personaje y ese cierto personaje parte de ser más polémico y parte de tratar mal y generar o sea un personaje que tiene más enganche está basado en un personaje que mueve más emociones buenas o malas cuando tú tocas más emociones instantáneamente eso te da más enganche eso te da más alcance eso te da más números y yo no lo quiero hacer pero muchas personas sí lo han querido hacer y lo han querido hacer a partir del discurso fitness y lastimosamente ese discurso fitness está viciado por ese interés personal de querer ser más virales de querer llegar a más público entonces a veces terminan ofreciendo información muy cuestionable desde la parte de fitness desde la parte de salud simplemente para poder llevar a cabo para viralizar tener como el camino rápido el esteroide de la viralización ¿sí? el esteroide en los números sí total papi entonces yo no he querido hacerlo yo ya yo ya estoy viejo en esto yo ya voy de salida en la parte de influencer y yo ya yo ya construí mi comunidad de otra manera y no es lo que yo quiero hacer pero hay manes muy duros a nivel de poder de influencia que sí lo han logrado a partir de eso y como ya lo conocieron ya lo probaron y entonces ellos empiezan tímidos y dicen una maricadita una maricadita de panza mileurista ser despectivos con la gente validarse solo por sus posesiones y de qué color es tu Bugatti yo no tengo un Bugatti y eso a mí no me va a validar no sé Elon Musk no tiene un Bugatti y es el más rico del mundo eso no o sea si ni el más rico tiene un Bugatti de qué color es el Bugatti de Elon Musk de ninguno malparido porque eso no es lo más importante en la vida pero hay muchas personas que ya le sembraron eso allá y que no ven que el comportamiento típico de este tipo de personas es sectario están creando sectas con un alto nivel de toxicidad aprovechándose de muchos vacíos psicológicos de las personas y además emocionales emocional una monorrea hueón y entonces inescrupulosamente plantan mucha información que no es y en el fitness esto no es la excepción y entonces que no todos deberíamos hacer dietas cetogénicas debemos ser cetolovers y las frutas son una mierda y debemos tomar agua con sal porque el agua deshidrata entonces tenemos que poner el agua al sol como unos pendejos y echarle sal y hidratarse y un poco de conceptos y dietas genéricas y lo peor es que cala en muchas personas y lo peor es que el alcance de esas personas es mayor al de las personas que decidimos no hacer eso hueón lastimosamente o sea tú eres un desinfluencer y el desinfluencer yo les digo desinfluencer y el desinfluencer está más pegado que el influencer hueón y tiene más poder de influencia y dice mu y ese mu se riega rápidamente y se viraliza en cambio uno que dice cosas un poco más serias y más en pro de ser un buen influencer tiene la tarea un poco más difícil entonces es paradójico es paradójico que el grado de desinformación con el que se construyen ese tipo de personajes llegue tan rápido y llegue a tantas personas entonces gran parte de lo que de lo que ofrecen ese tipo de discursos tan elocuentes está basado en un radicalismo absurdo entonces ese sería en el fitness para mí uno de los puntos más importantes por el que usted deba huir de ahí eso es una bandera roja si la persona que usted está escuchando es radical con algo váyase de ahí yo hago ayuno intermitente y yo nunca hablo del ayuno intermitente porque no es un punto radical no todo mundo debería ser ayuno intermitente las frutas son una mierda nadie debería hacer deporte todos esos puntos tan radicales obviamente tienen un fin que es sectario que es tener cautivo a toda esa masa que cree que cree en ese discurso tan chimbo pero tan elocuente que no tiene en últimas ningún fundamento científico y en el fitness pasa muchísimo parque hay muchos personajes muy tóxicos hueón y yo me abstengo la gran parte del tiempo de hablar de eso pero cuando ya empieza a rayar con tanta gente dudando y ya te preguntan marica venga pero entonces las frutas si son malas definitivamente uno se tiene que pronunciar así esto sea levantar cierta polémica porque porque ya hay mucha gente escuchando el mensaje que no es el mensaje que no es y si a ti te dicen una mentira muchas veces te la terminan creciendo exacto hueón entonces amigos influencers que no tenemos tanto poder de influencia porque son doctores como el doctor Henry León como el doctor Wilson como el doctor William Arias el doctor de la dieta o sea puntos que yo admiro mucho como Aries Terron uno de los youtubers más tesos del fitness en México los he puesto a hablar en mi podcast marica díganme ustedes a la gente para que no sea como el que yo siempre quedo diciéndoselo que esos nuevos mensajes tan polémicos y tan radicales en el fitness no son la verdad porque vemos a mucha gente tomando muy malas decisiones solo siendo cetogénicos ya no comiendo frutas haciendo un poco de huevonadas que van en detrimento de la salud de esas personas ¿Por qué crees que se viralice más el mensaje de ellos que el de ustedes? ¿De pronto por moda porque a la gente le aprecio investigar o por creerse únicos diferentes o no sé explorar cosas alternativas? no no porque ellos están dispuestos a crear cierto personaje y a tener cierta estrategia que por lo general es más fuerte a la hora de generar emociones entonces en su discurso su discurso el discurso de estos personajes es muy fuerte polariza mucho y entonces cuando tú logras polarizar mucho eso es un pico de algoritmo porque tú tienes el mundo polarizado en tus comentarios hay mucha interacción tú tienes los haters subiendo un video del que odian porque como generan tanta emoción entonces tú tienes el que dice eso es mentira y puede ser un doctor con el PhD ni el hijo de puta y es mentira y ese man coge un video sin darse cuenta como él sabe es de ciencia él sabe es de salud coge un video de ese que odia y lo sube en su perfil le hace hasta publicidad sin darse cuenta porque él no sabe de marketing él sabe de otras cosas entonces mediáticamente rápidamente esos discursos se vuelven muy poderosos porque sin intención al haber generado tanta emoción y tanta polaridad en los que en los que chocan pues marica tú rápidamente le diste mucha exposición como en la política ¿no? básicamente los mismos fundamentos el marketing funciona para cualquier rubro a lo que sea papi y se comporta igual o sea a partir de lo mismo polaricemos incendiemos el país pongamos los unos en contra de los otros ¿y quién ganó? él el que más encendió el país el que quería que lo acabaran que lo volvieran mierda y ahora hace un poco de disparates y ya nadie hace nada ya no incendia el país hablando de esto Farid vos que en tus redes sociales estoy hablando de Instagram más que todo porque es la que más utilizas has de pronto hablado acerca de estos temas y dado un discurso contradictorio al de muchos otros influencers has tenido problemas por esto te han buscado pues no he buscado para matarte que estamos en Colombia no todo puede suceder pero te han buscado de pronto como para insultarte para contradecirte de una manera agresiva no sé pues como vos porque estás hablando mierda yo veré que digo en mis redes sociales como siempre ¿no? sí, sí sí tuve sí tuve claro marica se vinieron una vez a pegarme en Gavilla en un gimnasio ¿qué? sí unos manes que vendían esteroides cuando recién se muere Carlitos papi pues yo quedo muy tocado y entonces yo le tiré hate pasé por una época mi duelo fue tirarle hate a los esteroides y entonces eso como que ofendió a los manes que tenían un negocio muy marcado con eso y eran povos ahí entonces yo también era más inmaduro y yo también tiraba mis mierdazos tú sabes que cuando uno por acá llega o sea yo también he cometido errores la gente siempre quiere como lavarse las manos y decir no yo no sé no yo sí sabía que yo les tiraba mierda porque me caían mal y todo eso y hubo un momento como ya muy coyuntural donde yo estaba entrenando con audífonos un domingo y llegaron y me atarmanearon por detrás como que me estrujó me estrujó muy duro un man y se vino el otro de abraviarme que era la maricada y pues yo le dije ¿qué? ¿nos vamos a dar o qué? y ya y quedó en eso solo eran como tres bravias maricas y me hacían así 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 que tenían agua y me iban a matar pues y no llevaban ni pistola o sea unos idiotas o sea yo yo igual yo como que no soy de peleas no soy de peleas entonces yo no di pie como para que eso llegara a mayores porque papi tú en un gimnasio tienes elementos con los que en un momento de rabia de ira tú puedes matar a otra persona y a mí me dio mucha rabia y yo estaba con el agarre con un agarre de tríceps un agarre pesado huevón y y yo dije yo solo dije uy Dios mío que esto no me vaya a salir de control yo dije así yo dije así porque marica pues uno también es hombre y si llegan tres manes a tarbanearte o sea yo siempre entrenaba con amigos y todo eso y no me llegaron ahí a generar o sea no llegaron en condiciones parejas llegaron por la espalda y llegaron tres manes ahí a braviarme entonces tú tampoco eres marica y tú no te vas a dejar ir en pérdidas entonces yo dije si esto si me van a dar entre los tres pues entonces yo saco y les doy con esto entonces obviamente yo lo único que dije uy Dios mío que esto no vaya a salir de control porque tú tienes todas las cosas para generar un daño muy grande en un gimnasio esa vez pasó eso y con el doctor Baiter por ejemplo que hace poco relativamente poco sacaste como una especie de podcast hablando acerca del mal consejo que él hizo precisamente con el agua con sal de que todos tenían que tomar agua con sal creo que antes de dormir si no estoy mal de ese man por ejemplo nunca te contactó no te llegó el séquito de él a decirte eso es un boy fue puta el doctor Baiter viva el doctor Baiter obvio si insultos parce uno por por las redes sociales recibe mucho amor porque yo gracias a Dios he podido impactar muchas vidas positivamente porque yo me siento en deuda con lo que le pasó a mi vida gracias al fitness entonces yo trato de devolver mucho yo hago cosas realmente sin interés comercial yo quiero ayudar genuinamente a la gente desde ProScience apoyamos muchas fundaciones hace poco llevamos a un niño con cáncer a conocer el mar porque no sabemos si porque no conoce el mar y no sabemos si salga de esto o no entonces lo llevamos a conocer el mar en uno de los municipios más violentos de acá del Quindío obviamente por el flagelo de la violencia el microtráfico y todo eso regalamos un gimnasio al aire libre para que la gente en lugar de pensar en tanto estar en la calle piense también en hacer deporte o sea yo yo realmente me considero una persona que quiere aportar que quiere que quiere aportar entonces así como yo recibo cosas buenas mucha gente que me quiere papi usted también en redes sociales está expuesto a gente que que lo odia que le hacen cosas malas y todo eso y yo creo que es simplemente que usted entienda las redes sociales en las redes sociales cualquiera puede decir lo que sea entonces si ese es su trabajo estar en redes sociales costúmbrese que cualquiera le va a poder decir lo que sea y no lo tome como algo personal a mí me han dicho cosas horribles se han metido hasta con mi hija que ojalá le violen a esa hija así unas cosas asquerosas tú te imaginas que yo lo bajara de allá de donde pasó del comentario y lo metiera acá y lo metiera acá para si no no tendría vida antes antes yo yo se la doy a esos influencers tan jóvenes que a veces les toca como tanto hate que están tan pegados marica un huesco me la doy es que les llegó la fama y el éxito muy temprano y tú a veces te metes cuando descachan huevón porque es que ustedes generan contenido de una manera diferente lo generan en vivo yo veo un video y a mí esto no me gustó y yo digo y por eso me pueden calentar y yo lo edito yo lo edito también usted marica y es todos los días y así todos los días claro uno a veces la va a cagar y va a decir cosas que uno dice ay marica yo como dije eso pero ya está ya está ahí y ya te lo clipearon y ya te la cobraron y entonces el hate que le llega a esos pelados que están tan pegados marica yo digo uy que manes tan fuertes huevón porque son jóvenes yo a esa edad a mí me llega esa cantidad de hate y yo me le tiro un bus papi entonces yo admiro admiro mucho eso de estos tiempos de la inmediatez de declaratoria de amor y odio que tienen las redes sociales pero no me respondiste lo del doctor Baiter Farid hombre que pasó con el doctor Baiter que si me llegaron sí marica me llegaron mucha gente tirándome hate porque obviamente el comportamiento de todos sus seguidores es muy sectario y él es un dios para ellos entonces solo se puede de la forma en la que lo dice Baiter entonces todo el que tenga un punto en contra de Baiter será juzgado y será linchado por su comunidad que horror parce radicalismo muchachos en ninguna rama es bueno siempre es nocivo sin importar en donde se encuentre hombre Farid yo creo que con esto ya hemos llegado al final del podcast fueron marica fueron prácticamente que tres horas básicamente dos horas y cuarenta y cinco minutos se nos fue el tiempo rapidísimo parce horrible y eso que aún no terminamos de tocar todos los temas porque es que el fitness es básicamente una biblia a libre interpretación entonces hay muchas cosas de las cuales comenzar aquí a bifulcar y a esculcar Farid te damos las gracias hay que dar un picado por buscar más información papi que es lo más importante no se queden con lo que escuchan esto es lo más importante del mundo y aquí es donde reside el error de todos no se queden con lo que escuchan o lo querieron en un tiktok vaya averigüe si es verdad o no papi me voy a despedir porque se me va a descargar entonces no quiero que se me descargue que se quede así cortado listo no Farid listo entonces quiero darte el agradecimiento que chimba me encantó estar acá ojalá no se vaya a cortar nos vemos personalmente porque no quiero para mí el video quedó perfecto entonces no quiero que quede mucho y cuentan conmigo parceros conozcanme en mis redes sociales arroba faridnafat busque proscience si usted no tiene plata para comprarme mis productos mis servicios eso es lo que menos me importa porque yo ya vivo bien de hacer eso con los que si tienen plata entonces si usted no tiene no importa vaya y consuma todo mi contenido aprenda a comer aprenda a entrenar aprenda a suplementarse para cuando le cambie el bolsillo sepa que suplementos tomar cuando tomarlo en que cantidad y no se deje tumbar de suplementos que no son ojalá esto sea el principio de cosas muy chimbas con lo que usted aprendió con lo que vio tal vez se motive y así como a mí me llegó mucha luz en un momento de mucha oscuridad el deporte se convierta en un refugio para uno que lo necesite en este momento Pari muchas gracias parcero cuídate mi hermano un placer tenerte por acá chao todo bien bueno quedo yo solo nuevamente aquí que tristeza voy a poner pantalla completa hombre pues no siendo más gracias a todos aquellos que escucharon este podcast o incluso lo vieron porque aquí si hubo cosas para ver a ver si hubo cosas para ver en diferencia a otros podcasts sin embargo lo más importante es adquirir el conocimiento de alguien que está inmerso en este mundo y en este negocio gracias nuevamente no importa si lo vio en YouTube en Facebook o incluso en Spotify si estaba manejando carro en su colegio universidad o haciendo trabajos recuerda que si le gusta este tipo de contenido esto es psicosis ambulatoria siga la página para más porque recuerden que se viene una segunda entrega y esta va a ser presencial voy a intentar hacerla en un gimnasio les adelanto de una vez voy a intentar hacer esta entrega con Farid en un gimnasio para que enseñe técnica por ejemplo o ejercicios incluso para diferentes grupos musculares muchísimas gracias a usted que estuvo acá no olvide dejar un like no le cuesta nada un comentario para incentivar el algoritmo a que se lo recomiende a alguien y le pueda llegar a salvar la vida y pues nada si tiene algo lo cual quiera debatir ahí está la casilla de comentarios para que lo deje y alguien que también sepa del tema le responda no está de más que lo sigan en sus redes sociales por si tienen preguntas quieren adquirir sus productos recuerden que yo voy a probarlos por unos cuantos meses Farid me dijo papi yo te voy a mandar unos productos para que vos mismo los probes y mire los resultados y yo se los voy a compartir recuerden que esto no es patrocinado Farid no me dijo si yo le acepto pero usted tiene que hacer el reto con mis productos no él simplemente comenzó a ver mis videos de YouTube le gustó mi contenido y me empezó a seguir en Instagram así de la nada y un día cualquiera fue que yo le hablé y le dije papi te molestaría si hacemos un podcast hablando acerca de fitness y me dijo papi que chimba porque me gusta el contenido que haces me gusta como le comunicas a tu comunidad y yo tengo el conocimiento para dárselo a ellos hagámoslo real entonces recuerde dejar su like un comentario y no olvide que esto fue psicosis ambulatoria hasta una próxima ocasión ¡Gracias!